A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante. Incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar. De crecer. De vencer. Venga lo que venga lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. En 1XBet. Las posibilidades nunca terminan. Todo esto con cuotas altas. Recibe tu bono de bienvenida del 100% hasta 450 soles. 1XBet. La casa de apuestas para todos los gustos. La Universidad de Huánuco convoca el examen de admisión para escolares del quinto año de secundaria. UDH. Somos una universidad licenciada por SUNERU. Con docentes de alto nivel, modernos laboratorios, transporte gratuito y moderna infraestructura. Inscripciones presenciales en el Girón Hermirio Valdizán 871 en Huánuco. Y en Tingo María, Girón Cajamarca 815. Examen de admisión 26 de noviembre. Disculpen por tanto ajuste. Apuesta total. Apuestas deportivas en más de 800 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta total. Para ganar, hay que creer. Vuela con Star Perú. La aerolínea de los peruanos. A los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple. Vuela con Star Perú. Vuela con Star Perú. Muy buenas tardes a todo el territorio nacional, buenas tardes Santa Huayla, buenas tardes Huánuco, dos ciudades involucradas en esta final de la Liguilla de los Playoffs, partido de vuelta, porque recordemos que la ciudad de Huánuco, el local Alianza Universidad, en su último minuto marcó la diferencia, le ganó 3 a 1 a Los Chancas, vamos a ver si hoy el segundo interino es Los Chancas o Alianza Universidad para la Liga 1, porque recordemos que el tema de los Estados Unidos logró su derecho al terminar primero en la fase regular. Píntalo lleno, casa llena, nos dicen que en las plazas de armas, tanto en Andahuayla como en Huánuco, también hay un lleno total por las pantallas gigantes, el saludo y respeto, y también el saludo para Jaime Herrero, que nos va a acompañar como siempre en la narración. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va Miguel Gutiérrez? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y no solamente eso, Miguel, hoy es feriado en Andahuaylas, porque puede ser un... Una resolución. Sí, sí, declararon feriado en Andahuaylas, así que nadie trabaja el día de hoy alentar al equipo con la posibilidad de estar en la primera división. Es una fiesta, no solamente en Andahuaylas, sino también en Huánuco, porque el fútbol paraliza todo, el fútbol es un fenómeno social, y vemos ya la llegada de los buses, mira esa cadena humana, por supuesto, recibiendo a los protagonistas, ingresando, por supuesto, al estadio municipal de Andahuaylas, que dicho sea de paso, Apurima nunca ha tenido equipo profesional en la Liga 1, Huánuco lo ha tenido, lo ha tenido inclusive con un protagonista como León de Huánuco, y ahora último, Alianza Universidad. Un partido más allá de la diferencia Jaime del 3 a 1 de Prodóstico Reservado. Definitivamente como que hay un... Señores, por favor... ...de la altura, y vamos a ver cómo puede manejarla el equipo rival debido a consideración para que hay dos diferencias de mano. Exactamente, la misma diferencia en cuanto a Andahuaylas, que está allá de un conjunto local que va a presentar una sola variante. Barranca Robles, de delicio, va a estar Robles, ¿no? Es un buen surdo, que es una muy buena perspectiva, un buen cambio de división, inclusive ha hecho uno de los goles en esta etapa casi migratoria, mientras que Juan y Po, por primera vez Jaime rompe su esquema de dos extremos, tanto por izquierda como por derecha. Va a estar Camarón, no está Espinoza, porque es uno de los mejores jugadores de los últimos partidos. ¿Tampoco levanta? Claro. Y claro, Conoza y Po, no. Y Cernaqué, que es un volante mixto, va a estar en el lugar de Espinoza. ¿Quién va a ingresar? ¿Quién va a ingresar? No, 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 no. Es un cambio natural. Va a ingresar Cámara, en la defensa, para reforzar la defensa mejor que usted es Alfonso. Con Cámara como líder, y como stopper está Ibargüen y en su mitad. Y siempre los laterales que tiene el conjunto guaduqueño, nos referimos a Guevara, por un lado, por supuesto, y está en el otro lado siempre la presencia de un lateral. Va a jugar para joven, porque obviamente, lo de Gonzalvo, el tendón de Aquiles, la factura, por supuesto, no va a dejar por lo menos cinco veces a el jugador colombiano. Y Raúl es el otro lateral, ¿no? El 26, por supuesto. Entonces, esa es la única variante de hombre y de posición, ¿no? Porque no está Espinoza, va a entrar Cámara para reforzar la defensa por un 3-5-2, y Cernaqué va a subir a la posición de Espinoza como extrema, por derecha. ...de Andahuaylas. Y como se ha llenado el estadio, se ha llenado también la Plaza de Armas de Andahuaylas, así que le damos un gran abrazo a todos nuestros amigos, también en la ciudad de los caballeros, de León y en el mundo, que siguen esta transmisión a través de Nativa, nos conecta. Joel Alarcón, árbitro FIFA, se le ha declarado de dirigir este encuentro. Michael Orué, que es FIFA también conocido nuestro. Y en la CONAR está Jarlen Kocha, también ha dirigido buenos partidos de la Liga 2. Pero se van a sumar a ellos también los árbitros de gol. Van a estar detrás del arco para poder observar los índices de la presión del taille. Seis árbitros, tal como lo fue Caída, va a ser la vuelta. Y hoy, sí o sí, señores, hay un ganador. Ya que no hay barro. Sí. Seis árbitros. Ahora, vamos jugando con los resultados, ¿no? Para que los chancas logren el título. Tienen que ganar por diferencia 2. No, perdón. Diferencia 3. Diferencia 3. Diferencia 3. 4 a 1, 5 a 2, 6 a 3, 20 a 17. ¿No? Sí quiere forzar a penales, que van directamente a penales, con diferencia 2. ¿No es cierto? Alianza Universidad, perdiendo por la diferencia de un gol, también logra, por supuesto, la Liga. Y no hay que, hablemos, distorsionar un poco. Aquí es ganador de la Liga. Sí. Porque el campeón es comercial de la Liga. De los play-offs. El ganador de los play-offs. Y el derecho a ir a la Liga 1, ¿no? Correcto. Si Alianza Universidad empata, Alianza Universidad 100. Sí, sí, sí. Estas son las alternativas que se manejan en el partido. Escuchame de arranque, te pregunto, Miguel. ¿Por qué más? Ahora sí, ahora sí. No tengo reservado. No, no tengo reservado. Por mi, esto no. Muchísimas que quieren tomar la Liga 1. Oye, yo digo que estás en Jardín, ¿eh? No, por favor. Bueno. ¿Qué opinas? Bueno. Habíamos adelantado en el partido anterior que me hubiese solicitado un empate de los dos partidos para que vengan penales. Ya. Pero yo te rendí la apuesta. Sí, claro. Dos diferencias. Dos diferencias, claro. ¿Ahora? Es difícil porque, la verdad, tengo muchos amigos en Atahuaylas, y en Guadalajara, y no sé, esto no me hace mal. Entonces, me han dicho que, por favor, me reservo el derecho de aportar. Por favor. Gracias, público. Vamos a romper corazones. En nuestro primer escenario deportivo, reiteramos una vez más, bastante ojo, bastante oído a muchos invitados que quieren valorar la fiesta el día de hoy, lanzando con barras al Estado y al jefe, que el equipo atahuaylino, o la barra, o la fija, o la fija. Yo creo que va a ir a esa universidad. En nuestro caso, hay que ir a visitar, por favor, a esos invitados, y hay que sacarlos, que, de en otras formas. Tan posible enâyó, se encuentra en masa, en 바in Terre. En ese momento, esta playa de Inem Santos se viene listo como si hoy se divide, de equality en Crisis hoy, que trabaja en San Lucas, cae en todas. Hay que tener mucho cuidado con aquí, hay que tener muy cuidado con aquí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener, muchas duermedades que se nos sean 바� obsession. Hay que tener muchas gracias. Hay que tener mucho cuidado con aquí. Y aparte, un experimentado en el arco como nosotros. Los dos tienen buena presencia en el arco. Llegaron dos equipos que pudieron haber clasificado primero. Ya con Presidencias Unidos está. Este partido es decisivo. Yo creo que es una cosa importante. Y por lo tanto alianza. Yo creo que es una universidad. Y día, digo. Después de 10 minutos, el gran partido pasaba a las 3. Bueno, y barro no juega de último. Ah, no me quiero dar tu pronunciación. De cuando que barro no juega de último, lo están informando en estos momentos. Los dos, hablemos de Stopper, van a estar por izquierda. Va a ir Schmid, que tiene gol. Por tanto, el primero jugando con la ida. Y por derecha va a estar Cámara. Que va a arrancar el titular después de mucho tiempo. Después, lo tenemos al número 14, por el lado izquierdo. Lo venimos a llevar a la izquierda derecha Iraola. Como volante ancla, el 21 a Ocli, uno de los mejores volantes centrales del torneo. Delante de él va a estar Carabaño. Es la posición que más me gusta Carabaño. Detrás del punto. Porque se le cuesta siempre por el lado derecho para buscar su perfil cambiado. Por derecha, el 38 va a subirse. Que el volante visto que va a fugir ahora de extremo por derecha, que tiene gol. ¿No? Por izquierda está Campónico, 17. Bien pegado a la línea. A la raya, ¿no es cierto? Claro. Y el 9, que es Leonard Pajoy. Creo que no ha sido la solución. ¿Cierto? De su mirada. Creo que ha sido el problema de Alianza Universidad. Y bueno, y hablando de los chacos, sí. Y el amigo ya sale, que sale, que sale, vamos juntos. Hasta que ingresó Tito y dejó la cara. Estaba 1-1 el resultado perfecto para el equipo de los chacos. En el final se va un montón de diferencias. ¡Fuejo, ya está bien! Exactamente, ¿no? Había marcado los frebajes, ¿no? El brazo y margen de empate. Ingresa Tito. El final. Y hacen el final. ¿No? Y de 2-1. Y después, por supuesto, llegaría el tercero y definitivo, tras buena acción, porque fue la figura. La figura de 12 minutos. Raúl Quinti. Y conversando con Boy Comí, que es cuando juega con San Martín, en su cuarto de final, cuando llegara a 3-1 a la San Martín de la vida, en el sábado. Y me decía, pero ¿por qué reñamos tanto a Tito? Yo sé en qué momento me voy a poner. Lo que pasa es que cada vez que ingresaba, cuando ha sido titular, no ha sido de diferencia, pero cuando ingresaba, encontraba a los mejores cansados. Ahora defensa un poco más arriba. No, no tiene hoy. Chacos. Vamos a ver si hoy va a aparecer. Ahí está en la banca, Tito. Exactamente. Ahora, ahora es un poco el... En el escenario, en el escenario, en el escenario, va a pasar cuadras. Recordemos que, por ejemplo, partido del año pasado, el 24 de julio, en Guadalupe, empataron a dos. Vamos a repasar un poquito los últimos cuatro partidos. Después de este año, se han enfrentado tres veces. Empate a dos, aquí en este escenario. Dos a uno, la revancha de Juánuco, en la etapa regular. Y en la lindía, la semana pasada, tres a uno, ganó Alianza en el escenario. Eso quiere decir que en los últimos cuatro partidos, los chancas no han podido con Alianza en el escenario. ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! Ha logrado solamente dos empates. ¡La venida a todos los chancas! Dos victorias. ¡A ver, la venida a todos los chancas! Y en el escenario, los chancas terminó, como se pierde la etapa regular, por los 52 puntos. Barrió a un total de 72 goles. Impresionante. En 26 partidos. ¿Estás hablando de cuánto? Casi, casi, por eso. ¿Quiere ser el sorbista? Las cervezas de los árboles, como ese sonido. ¡Vamos a hablar! La cerveza de los árboles, la cerveza de los árboles, la cerveza de los árboles. de nuestra raíz es 100% cebada. Primero lo nuestro, después. Me parece muy bien. Hemos ganado una cajita de arreglado. A propósito de fentejo, si me permiten todos ustedes, hoy está de cumpleaños, nuestra compañera de labores Manu Ramírez. Es decir, vamos a hacer cumpleaños el día de hoy. Así que el saludo para ella, la dedicación de este partido para ella y que obviamente todo el mundo se suma al cumpleaños de Manu Ramírez. Un beso muy grande, un feliz cumpleaños. Bueno, y ahí está entonces el estado de un carbón temprano, Jaime. Salió en la corte temprano y como tú señalabas, día no laborable. Es que creo que nunca ha pasado. El día laborable ha pasado al día siguiente. Es extraño, ¿no? Es que no es el día siguiente, nadie se ha enviado. Es extraño que un día que se manda en la ruta. Coroma. Y a los nuevos ganadores. Viernes, sábado. Ahí están las hinchas. Claro, por supuesto. Las andahuaylinas. Un sol espectacular. Y bueno, siempre agradeciendo a toda la gente que conviene activa. Y sobre todo, a El Perolito. Tres tradiciones. Comida, arte y cultura. Bueno, ese buen presidente, disfruta del mejor, uy, crocante por fuera, jugoso por dentro, acompañado de las mejores equipas nativas de la región. Huícanos en el ejército, 51 Andahuayla. ¿No hay dos equipos a la gente que va para él? Pero vámonos a Andahuayla. El Perolito, espectacular. Esa es un pro que está ahí, el arco de riesgo. Es una linda. Pero no la van a hablar. Porque el público, muy asentos, y todos los partidos que se han formado. Y bueno, no hay dos equipos, muy asentos, y todos los partidos que se han formado el Para que ustedes conozcan más de nuestro país, de Perú, profundo. Hemos estado en Puerto Rico, hemos estado en Puerto Rico, hemos estado en Puerto Rico, en Puerto Rico, hemos estado en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico. Hemos estado, creo que todos, ¿no? Ya dijimos, en Puerto Rico, en Puerto Rico. Y claro, entró. Y por supuesto, si usted ha visto ahí una mansión espectacular, de Comercio Javier, sí, nos ha llamado. Si no vienen hoy, ¿qué importa? Mañana, pasado, el fin de semana largo. Nunca tarde. ¿Por qué? Porque tienes que hospedarte en la mansión Casa Hotel y disfruta de la paz de nuestros amigos. En el centro de Andahuay, que se encuentran en todas las redes como la mansión Casa Hotel. Reservas al 983-668-864. La mansión Casa Hotel. La gente se pone de pie en la tribuna porque hay un problema. Mira, justo aquí en la parte izquierda de la pantalla, hay un problema con la gente, hay un cordón policial y no se puede entrar más, no entra una aguja. Aparte que no quieren que se tope con los barristas también, ¿no? Estamos viendo un tema de defensa civil. Y ahí van a estar los hinchas de Guaduco, por ejemplo, ¿no? Entonces están haciendo un cordón policial para ver si hinchas que les han dado ese espacio. Es justo, miren, ahí está. La toma de la derecha, ahí, en el extremo derecho, es el espacio para los hinchas de Guaduco, ¿no? Entonces, por ese lado va a salir la gente de Guaduco también, ¿no? Y la verdad que el estadio quedó chiquito. ¿Qué tal toma? Tres mil espectadores. ¿Qué tal toma? Muy chiquito el estadio. Y si Andahuaylas asciende la Liga 1, mi amigo Serda, el alcalde, tiene una rica chamba, muy buena chamba. Uno, de mejorar la cancha. Dos, de ampliar ese estadio. Se puede ampliar ese estadio. ¿Cierto? ¿No? Y obviamente, mejoramiento de la situación. ¿No? Esta no se va a poder prevenir. Pero, ¿qué tal? 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 10 minutos y se va a estar? Va a estar Martínez por la briga. Martínez con ingresor, en los oros dos tiempos lo hizo bien. No, de Jorge. Yo, de Maciú. Porque ingresa en Guaduco lo hizo bien. Una semana antes, contra... Martínez con ingresor, en los oros dos tiempos, en los oros dos tiempos, en los oros dos tiempos, en los oros dos tiempos. Aquí está la alianza de la universidad, con el machico de Chancas. Pulpo Vige, frente a Juan Carlos Basalá. Vamos a repasar también... ... 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 2 a 1 a Deportivo Consol, 2 a 0 a Juan Aurich, empató 2 a 2 con Alianza Universidad y te comento quienes hicieron los goles, Takeuchi y Espinosa por el conjunto visitante que no está en el partido. Después, para terminar, Lo Chacal ganó 3 a 1, 3 a 0 a Guaral, le ganó 7 a 1 a Stay, derrotó 3 a 1 a Alfonso Ugarte, 5 a 0 a Yacuabamba, 2 a 1 a Comerciantes Unidos, le ganó 5 a 0 a Comerciantes Unidos y 11 a 0 a Bolívar. Vamos a Guánuco, que también hay fiesta previo a este partido. Vamos, señor director, a Guánuco, por supuesto. Ahí está, ahí está la Plaza de Armas de Guánuco. Bueno, toda la gente de Guánuco, ahí está con animación encima, ha hecho un musical también, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a regresar entonces a Ander Huaycas. Vamos a ir a una pausa, ¿le parece, Jaime? Cómo no. Vamos a una pausa entonces, nos alejamos un poquito con nuestro dron viajero y regresamos, señores. Estamos a 30 minutos del partido Los Chancas-Alianza Universidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gol! En 1XB, las posibilidades nunca terminan. Todo esto con cuotas altas. Recibe tu bono de bienvenida del 100% hasta 450 soles. 1XB, la casa de apuestas para todos los gustos. La Universidad de Huayco, un poder echando interrupción para escolar extintivo año de secundaria. UDH, somos una universidad licenciada por su medio. Con la seguridad del poder, los laboratorios, transporte, el pito, el nivel de infraestructura. Inscripciones profesionales en el Cirones, Girones, Girones, 871, e-Gualdo. Y en el Cirones, Girones, Cajamarca, 815. Examen de admisión 26 de Doble V. ¡Hijo, puedes ir a remisar el mod, por favor! Rápido, cámbiate a Wynn, el internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Wynn, el internet de los winners. Diego Temocha Linares, con el número 23, Yomé Vázquez Tera. Director técnico, el pasador Juan Carlos Pazalar Cruzado. Disculpen por tanto ajuste, apuesta total, apuestas deportivas en más de 800 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online, apuesta total, para ganar, hay que creer. ¡Cámbiate a uno de los 10 autos que tenemos para nuestros clientes de que ellos vosotros! ¡Me gané un auto de casa a gusto! ¡Este auto, Rufru, que ganará con 100 mil retas! ¡M 투ja en el mercado de mí, yates! selecto209, en compañía de tu amigo, de su fuerza Martel Cmmonclaz, de su forma tres, 2,2,2 yhill, complementa su ahorra, ¡más oportunidades de ganar! ¡Mhm! ¡Macunos creadores! ¡Nada,se recorrere! ¡Wential式a! Disney Plus y Star Plus, todo sin costo adicional. Pídelo al 0800-11800. ¡Como está! ¡Con todo! ¡Con el número 11, Omar Vázquez Ortega, con el número 7! ¡Epi Espinoza Ortega, con el número 13! ¡Raúl Pinto Tano, a cierta, amigos, Pinto Moro! Bien, amigos, volvemos entonces en vivo y en directo. Un saludo para toda la gente que se suma, por supuesto, a través de la televisión, todos los sistemas cablegráficos y esta transmisión llega gracias a 1XB. ¡Tu casa de apuestas confiable! Los dos equipos, hace un instante nada más, han ingresado al terreno de juego para poder hacer en el trabajo el calentamiento. Hay su vientecito, Jaime, porque los papelitos lo dicen, ¿no? Sí, claro. Este viento hay, pero el sol no deja de reinar en esa zona de nuestro país. Una temperatura que, obviamente, desgasta más allá de la altura de los 2.800 y pico metros que tiene la ciudad de Andahuaylas. Bueno, Alianza Universidad, estamos reiterando entonces la llegada de los equipitos. Sí, habíamos señalado la bienvenida, por supuesto, ¿no? Alianza Universidad, para que la gente un poquito nos diga, o se entere un poquito cómo le ha ido a Alianza Universidad jugando fuera de Guantanamo, porque también es bueno saber el conjunto de Polcominges, legados a 0 a San Martín en Lima, después 3 a 1 a Yacucho en las 33 iglesias, perdió frente al conjunto de Santos en Nazca, legaron a 0 a Coxol en Ventanilla, empata en este escenario 2 a 2 frente a los Chancas, después el conjunto de Alianza Universidad se va a Chancay, le gana 2 a 1 a Guaral, le gana 2 a 1 en Chomoyape a Molino el Pirata, después vence en Ferreñafe 2 a 0 a Carlos Stein, empata 2 a 2 en Puno, buen resultado, que lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? 2 a 2, después pierde 3 a 2 en Otusco frente a Deportivo Yacuabamba, empata 0 a 0 en Cutervo, buen resultado de Alianza Universidad. Empata 0 a 0 con el Lauris en Ferreñafe, pierde 3 a 1 en Iquitos, ¿no? Y después, bueno, recordemos que le gana 3 a 2 a San Martín en Villa El Salvador, su último compromiso, derrotó 3 a 1 a los Chancas, ahí está llegando el bus de Alianza Universidad, que están desde el día miércoles, Jaime, es un tema más de ambientación, porque para adaptarse a la altura es un tema de ambientación, ¿no? Es un tema de meterse al partido en la ciudad, de cómo está la tensión, ¿no? De que los hinchas de esa ciudad empiecen un poquito a desfogar todo ese aliento y dicen que anoche estuvieron afuera del hotel de Alianza Universidad, no los dejaron ni dormirles. Sí, mucha huya, ¿no? Justamente era la información que veníamos recibiendo, aquí está la llegada, mucha ansiedad, es cierto. Hay mucha gente que llegó también y no ha tenido hotel, Miguel, ¿no? Es decir, termina el partido y se vuelve inmediatamente a Huánuco y también de las zonas aledañas, ¿no? Andahuayles es una localidad pequeña y que no tiene muchos hoteles. Entonces, la gente llegó, parece que se ha amanecido, ¿no es cierto? El delegado Jorge Rojas García también está allí, un gran saludo para él por todas las diferencias que ha tenido con nosotros, ¿no? Y bueno, agradeciendo siempre a 1XB, tu casa de apuestas confiable. Este partido llega, gracias, por supuesto, a esta casa de apuestas, como ha sido a lo largo de toda la Liga 2-1XB, tu casa de apuestas confiable. Agradeciendo a Shima, a Star Perú, a Walking, agradeciendo también, por supuesto, a Extra Ray, a Muebles Alba, a Te Apuesto, a New Athletic, a Vale Vale, la Universidad de Huánuco, el Perolito, cerveza Apurimeña, Municipalidad Andahuaylas, Balsang, la Mansión Casa Hotel. Para todos, por supuesto, el agradecimiento por confiar en Nativa. Nativa nos conecta y que crezcan, sigan creciendo estas empresas, ¿no? Para el bien de todos, para el bien del buen trabajo y de la apuesta que uno hace también con el esfuerzo de Nativa nos conecta. Reiteramos dos variantes en el conjunto local con relación al último partido, ¿no? Bueno, perdón, una variante, la de Robles en la volante, ¿no? Dos variantes me rectifico, dos variantes. La de Robles y la de Joe Martínez, ¿no? Martínez que va a ingresar por Labrín y ingresa Robles por Rengifo. ¿Cómo le dices tú? Rengifo. Mientras que Alianza Universidad va a regresar una sola variante, no está Espinosa, no se recuperó, está lesionado y va a ingresar Cámara para reforzar la volante y Serna que va a subir en el puesto de Espinosa. ¿Quiénes están a la alternativa de los chancas? Ya que hemos estado hablando del equipo titular. Está Izaguirre como arquero suplente, Díez Canseco que ingresa siempre, Labrín que era titular, Rengifo que era el otro titular, Benítez Arli que también ingresa, el Trujillano, Temoche que también la hace titular en la volante y Joffrey Vázquez que ingresó en Huánuco y marcó el empate provisional, o sea, con un buen gol. Y esta transmisión también llega gracias a Apuesta Total. Para ganar hay que creer, gracias a Apuesta Total. Mientras que el equipo visitante, Jaime y Amigos Televidentes, los suplentes que tendrá a la mano, Polco Mínges, el arquero Figueroa, José Granda con experiencia, el zaguero central, Aibar que también ingresa, Laura, lateral derecho, que muchas veces jugó de titular, Omar Vázquez que ingresó 21 grados de temperatura, está bajita la temperatura, está haciendo frío. Creo que va a bajar. Sí, va a bajar definitivamente. A pesar de que vemos poquitas nubes y blanquitas. Omar Vázquez que también ingresó y que marcó Vázquez, el penal. Los dos Vázquez marcaron. Los dos Vázquez marcaron, ¿no es cierto? Félix Espinosa, que hiciste en la banca, hiciste en la banca Félix Espinosa, hiciste en la banca. Y mi engreído, Raúl Alexander Tito Cano, con el número 13. Y obviamente dejó de ser un número cabalístico, ¿no? Porque antes 15 ponían la 13. No. Hasta que llegó el Mundial del 66. No, el 70, perdón. Claro, el bombardero de la nación. Exactamente. Hans Müller, que se puso la 13. Decís, no, la 13 de mala suerte, salió goleador. Ger Müller, Ger Müller, perdón. Salió goleador, salió goleador del 74, fue gran figura, ¿no? Su gol le dio el título mundial en el 74, Alemania. Claro, claro, a media vuelta. Y a Perú le hizo tres goles. A Perú le hizo tres goles. En el 3 a 0. Exactamente. ¿No? Con la 13, Raúl Tito. Ahí está Gringo Carl, alentando al equipo de Los Chancas. Ahí está Pajoy, Leonard Pajoy, que va a salir desde el arranque en el conjunto de Wanduco. Estaba junto, por supuesto, a Campónico, Rick Campodónico. Van llegando los hinchas, se va cargando el estadio municipal de Los Chancas. Nos informan también que no solamente en las plazas de armas hay mucha gente, sino también en algunas plazuelas. Y ni hablar de los, hablemos, lugares públicos. Está la plaza de armas de Wanduco, ¿no? Que ya están armando el bombo, están afinando, por supuesto, las tarolas, todos los instrumentos de percusión, para que, obviamente, sea un buen complemento ante el griterío de todos los hinchas, ¿no? De lo que puedas hacer. Ahí, por supuesto, hay una pantalla nativa, más allá del escenario del show musical, que hay un saludo para todos ellos, de parte de toda la gente nativa, con la producción del señor Cristian Ñiquen. ¿No? Ahí está Guaduco. Ahora regresamos con imágenes desde el estadio municipal Los Chancas. Que es un equipo nuevo, ¿no? Joven, efectivamente joven. Que cambió de nombre, ¿no? Sí, cambió de nombre. Es más, le cambia el nombre ampliado en memoria de su presidente, ¿no? Que envía afuera, el señor Inigo. Un saludo para Juancito Cáceres también, que está en sintonía. Para el coyote Julio Rivera, ¿no? Para Luchito Trujillo. Hay bastante gente que está en sintonía. Claro, bastante gente que está en sintonía. Nos escriben, ¿no? Un saludo para Wilmar Valencia. No se pierde ni un partido, ni un partido de la segunda división. Es impresionante, doctor Guerrero. Sí, un saludo para él también. ¿Sabes qué te dice? Tenía también Marilu Blanco, la dama de Araujo, mira Araujo. Que fue su cumpleaños ayer, ¿verdad? Bueno, ¿sabes quién me escribe? Me escribe Richi Guardia, para que le mande un saludo a su amiga Peque Ambicho, de Huánuco. Ella es futbolista de la Academia de Aucayacu. Ah, mira. Así que, mira, es muy amiga de Richi Guardia, a quien, por supuesto, le enviamos un abrazo. Para Ricitos también. Claro, también. Acá justo se acerca a Diego Falla, quiero mandarle un saludo enorme también a su amigo Conan, Conan Ruiz. También. Y a Peinadito también, un rapero, pero de primera línea. Bueno, ya están regresando entonces los equipistas a su vestuario. Estamos exactamente a ya casi, casi 15 minutos de las 3 de la tarde. Nos imaginamos que saldrán, faltando 5 minutos, para el momento protocolo. Ahí están las piñas. Pásenme una piña, qué rica esa golden. ¿Has visto amarillita? Sí, sí. ¿No? Piña golden. Cae, pero preciso en estos momentos. Y la gente está buscando el hombre ahí, el Facebook. Ya saben, ingresen a nuestras redes sociales, porque estamos saliendo también por redes sociales. No solamente pongan like, sino compartan también para que más gente lo vea. ¿No? Vamos a ir, uy, con la imagen de este brujo, ¿eh? Este sí es brujo. Este es bravo. Este sí, no olvídate. Este amarra, desamarra y todo así. Sí. Claro. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¡Gol! 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 En 1XBED, las posibilidades nunca terminan. Todo esto con cuotas altas. Recibe tu bono de bienvenida del 100% hasta 450 soles. 1XB, la casa de apuestas para todos los gustos. La Universidad de Huánuco convoca el examen de admisión para escolares del quinto año de secundaria. UDH, somos una universidad licenciada por SUNERU, con docentes de alto nivel, modernos laboratorios, transporte gratuito y moderna infraestructura. Inscripciones presenciales en el Girón Hermilio Valdizán 871 en Huánuco y en Tingo María, Girón Cajamarca 815. Examen de admisión 26 de noviembre. Disculpen por tanto ajuste. Apuesta total. Apuestas deportivas en más de 800 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casino online. Apuesta total. Para ganar, hay que creer. Vuela con Star Perú. La aerolínea de los peruanos. A los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple. Vuela con Star Perú. Hijo, ¿puedes ir a reiniciar el Moen, porfaz? Que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win, el Internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Win, el Internet de los Winners. En 1XB, las posibilidades nunca terminan. Todo esto con cuotas altas. Recibe tu bono de bienvenida del 100% hasta 450 soles. 1XB, la casa de apuestas para todos los gustos. Rápido, cámbiate a Win, el Internet hogar más rápido del Perú. Vuelvemos entonces cuando ya los hinchas de Alianza Universidad se están ponchando, se están ubicando ya en su zona. Y la transmisión llega gracias a 1XB, tu casa de apuestas confiable, 21 grados de temperatura. Ese era espacio de los hinchas, ¿no, Jaime? Sí, de Alianza Universidad. Hay viento, mira cómo se mueve la bandera. Sí, se flamea, flamea la bandera, ¿no? Sí, flamea bastante, por supuesto, ¿no? Y qué importante jugar a favor del viento el primer tiempo. Y siempre agradeciendo apuesta total, ¿no? Para ganar. Hay que creer. Definitivamente, ¿no? El viento es fuerte y va a ser fundamental el que juegue en el primer tiempo a favor del viento. Imagínate que juegue chancas a favor del viento. Cómo salí con todo para acortar esos dos goles de diferencia, ¿no? Y creo yo, más allá en la posición donde esté, del campo de juego, va a salir a buscar el partido de chancas. Miren el cerro, miren el cerro. Ahí están justo, por supuesto, esta tribuna natural, típica de la sierra, ¿no? Ahí están, por supuesto. Y los ambulantes también, dicho sea de paso, ¿no? Que están haciendo su voz. Ya que apuntaste, Miguel, el tema del viento, recordemos que uno de los intentos ofensivos, ¿no? En mayor porcentaje, fue el centro de área chica en el partido anterior para la Alianza Universidad, ¿no? Así que a lo mejor por ahí pueden aprovechar esa circunstancia. O viceversa. ¿Cómo está esta toma? Ahí está la mansión. ¡Espectacular! Sí, ahí está la mansión. ¡Toma, Dios mío! Sí, ahí está. Ahí está la mansión. Ahí está la mansión y la botella purimeña que me guiña el ojo a la distancia, por supuesto. Claro, ¿no? Y cómo es la costumbre, la sierra, esos techos de doble caída, ¿no? Y bueno, combinado también con la estructura moderna de la ciudad de Andahuaylas, que obviamente es la ciudad más moderna del departamento de Apurímac, ¿no? Está en sintonía también Leisi Lira, la chica de Catolado, la lateral derecha, ¿no? La capitana. También está en sintonía, ¿no? Mucha gente, por supuesto, que nos está siguiendo por todos lados. Un saludo para Julio Julián Adams, tu compañero, ¿no? Claro, de Radio Callao. Radio Callao, claro, ¿no? Para Wilson Ramírez también, que está en sintonía, varios colegas, por supuesto, que nos escriben, nos dicen que estamos ahí en familia viendo el partido, ¿no? Por supuesto, también, con la información que nos alcanza Maciel Salazar, nuestra compañera de labores, ya está apuntado entonces, ¿no? Lo de Balsán Automotriz. O en tu carreto te dijeronlo ya. De todas maneras. Se lo dejan, pero... De todas maneras. Oye, un saludo para Marvin Medina también, mi amigo, formador de menores, Curmi Soccer. Las olas, buena con las olas, ¿no? Ahí están, entonces. Esa tribunita, esa tribunita tiene que ampliarla, ¿no? La que está a la izquierda. Esa es la tribunita. Señores, con esta imagen, regresamos. Estamos acá, más cerca. A la hora de la verdad, nueve minutos, nos separan de las tres de la tarde. Regresamos. ¡A la hora de la verdad, nueve minutos! En 1XBet, las posibilidades nunca terminan. Todo esto con cuotas altas. Recibe tu bono de bienvenida del 100% hasta 450 soles. 1XBet, la casa de apuestas para todos los gustos. 2XBet, la casa de apuestas para todos los gustos. Modernos laboratorios, transporte gratuito y moderna infraestructura. Inscripciones presenciales en el Girón Hermirio Valdizán 871 en Huánuco. Y en Tingo María, Girón Cajamarca 815. Examen de ambición 26 de noviembre. En 1XBet, las posibilidades nunca terminan. Todo esto con cuotas altas. Recibe tu bono de bienvenida del 100% hasta 450 soles. 1XBet, la casa de apuestas para todos los gustos. ¡Gol! 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 Gracias por continuar con nosotros. El saludo para toda la gente de Andahuaylas y para todo Huánuco y también para todo el Perú. Humedad 47%, 21 grados de temperatura y como lo dijo Jaime, esto va a ir descendiendo definitivamente porque ya van a ser las 3 de la tarde. El frío va a ir imponiéndose en la ciudad de Andahuaylas y ya está saliendo el comando técnico del conjunto visitante comandado por Paul Comínges. El increíble Paul, esta toma que nos va sumergiendo de a pocos en el estadio, vemos a Granda también. Y ahí está la hinchada, están los hinchas también del conjunto de la UDH, la Universidad de Huánuco. Ay, 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 también por supuesto, siempre la cámara del Quiscan. ¿Alguna vez usted lo ha pescado así en Quiscan? No, no. No había Quiscan antes. ¿No? Ahí está entonces por supuesto la toma, la banca de suplente, el conjunto de los chancas. El conjunto de Andahuaylas que terminó segundo en la etapa regular. Vamos a ver, dos puntos más que Alianza Universidad. ¿Qué importante van a ser los primeros 15 minutos, Jaime? Importante, sinceramente. Ahora, ¿qué importantes han sido los últimos 5 minutos de los partidos últimamente? Bueno, claro, porque los goles llegaron en los últimos minutos de cada tiempo, ¿no? Ahí en Huánuco. Pero siempre vamos a ver, Alianza Universidad creo que va a salir a esperar, como lo indica, su alineación con 3 al fondo. ¿No? Tratando de ampliar la cancha y de buscar los centros cruzados. Mientras que los chancas, me imagino, con casquete, con este buen jugador López por derecha, con las subidas de Martínez, la media distancia de Robles y siempre el olfato de gol de Ramos. Y ahí están entonces pasando por detrás de uno de los arcos, por supuesto, taqueando todo listo entonces para desencadenar el misterio. ¿Quién será el segundo equipo ascendido? Mucha gente pegada al alambrado en la tribuna preferencial hacia la mano izquierda. Mucha gente parada. Exactamente. Ya no entra nadie, ¿eh? Exactamente. Esta es la fase 3, entonces, los play-offs de vuelta. ¿Cómo lo quieren llamar la final de la liguilla? ¿No? Estadio López Chancas Municipal. Sí se puede, gritan. En este ir y vuelta, va perdiendo el conjunto local 3 a 1. Y ahí está. En un día no laborable, todo el pueblo de Andahuaylas prendido en lo que hará su equipo. Cabemos a Campo Gónico, estaba Smith delante de él, el saguero central. Este es Nativa, nos conecta con la Liga 2-1-X-Bet. Último partido, entonces, de la temporada. Ya viene el clásico del torneo de reservas el día lunes. A partir de las 10 y 30 de la mañana, que está llegando también a su etapa final. La segunda fase, ¿no? Porque entramos a semifinales. Ya se conocen los finalistas de futsal también, ¿no? Claro, el martes y jueves, a partir de las 8 de la noche, Pantahualon Universitario. Universitario Pantahualon, se reedita la final del año pasado. Irá por la revancha a la U. Porque vemos que Pantahualon empató 0 a 0 y luego le ganó 3 a 0. A ver qué momento deportivo de la U, ¿no? Exactamente, ¿eh? Así es, entonces, está la pelotita. Exacto. En las manos de... La pelotita con el señor Joela. Es el hombre risueño, ¿no? El hombre que siempre está... Pero se pone rabo también, ¿no? Ah, no, no, obviamente, claro. Pero tiene una personalidad interesante, buena, ¿no? Risueño, risueño. El hombre... Tira y afloja, como se dice, ¿no es cierto? Ahí está el saludo, entonces, del conjunto visitante, que no va a estar con su tradicional azulgrana, ¿no? O blaurana, como lo quieran llamar, con esta camiseta alternativa, el conjunto de Alianza Universidad. Vemos a Oki. Sí, claro, con la B en el pecho. Vemos a Cámara, a Schmidt, Campo Dónico, Cerna, ¿qué? Mientras que el conjunto local con su tradicional uniforme. Ahí están los hinchas de la visita, holpados en esta esquina con los directivos, la familia, ¿no? Toda la familia, que son directivos, entonces, la foto de rigor del conjunto visitante. ¿Qué tal, fiesta? Sí, qué buen ambiente, en realidad. Una cosa está en la ras de campo, ¿no? Claro. Y van a la foto también. Aquí está el detalle que te decía, mire el alambrado hacia la mano derecha. Arriba. Sí, sí, sí. La gente parada ahí. Parada ahí. Por supuesto. Bueno, señores, son las 2 de la tarde con 57 minutos. A 3 del inicio de esta gran final. Fase 3 de la Lía 2-1XB, tu casa de apuestas. Confiar, hay bastante viento, cómo se mueven los polos. Y bueno, ahí está el humito, que no está permitido, por supuesto. Vamos con la alineación del conjunto local, con Sotío en el arco, el capitán. Por derecha, Martínez, por izquierda, Chávez. Los centrales, Mogollón, con Gamarra. Palomino, buen, Jorete, 6. Robles, el 14, un buen volante mixto. Por derecha, Carlos López, por izquierda, Casquete. Takeuchi como enlace. Y el único punta, el 25, el goleador, Luis Ramos. Este es el equipo con un 4-5-1 de Juan Carlos. Va a salar los suplentes de los chancas con Izaguirre, Diezcanseco, Labrín, Regifo, Benítez, Temoche y Vázquez. Me salió, ¿eh? Sí, claro. Muy bien, muy bien. Ahí está la toma espectacular. ¿Cuántas veces se mueve esa toma? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ahí está mi amigo Joel Alarcón, árbitro principal. Michael Orué, también FIFA asistente. Harlan Cocha, el asistente 2. Javier Quispe, el cuarto árbitro. También es bueno, por supuesto, de ahí repasar los dos árbitros que también van a estar, por supuesto. Pero antes, Paul Cominge lanza el siguiente 11 con Prito y el arco. Con 3 al fondo, Cámara, Ibargüen Smith. Ibargüen, que es el stopper, o el libro, perdón. Aoki con Carabaño y la ola por derecha, por izquierda. Guevara son los carrileros. Cernague con Campoónico, Los Extremos. Y Leonard Pajoy, que es el único punta del conjunto visitante. Entonces, Nativa nos conecta con esta gran final de la fase 3. Figueroa, Granda, Ibar, Laura, Vázquez, Espinoza y Tito. Son, obviamente, las alternativas del conjunto visitante. Habíamos hablado de que están programados 6 árbitros. ¿Quiénes son los árbitros? Por supuesto, gol, como se dice, ¿no es cierto? Va Giam Varvayelata, es de Oriente. ¿Te acuerdas los llamados Varvayelata? ¿No? Claro. Bueno, el hijo de Yurimaguas. Claro, este partido llega a esa apuesta total. Para ganar, hay que creer, el otro árbitro gol es Javier Quispe, que es apurimeño. Y el cuarto oficial... No, perdón, perdón. Luis Seminario, el patito Seminario, es el juez gol 1. El juez gol es Varvayelata. El cuarto es el señor Quispe de Apurima. Y el asesor es, o el asesora, la señorita Carmen Retuerto. Y esta transmisión llega gracias a 1XB, tu casa de apuestas confiable. Jaime, la emoción nos embarga a todos, porque se dan todos los ingredientes para un buen partido, señores. Casa llena, papelito en cancha, buen escenario. Se fue, se está yendo poco a poco el sol, pero se va calentando el partido y va a quedar con ustedes, Jaime Guerrero. Gracias, Miguel Gutiérrez, va a iniciarse el partido. Amigos de Nativa, un saludo para toda la gente en Andahuaylas. Otro saludo especial para nuestros amigos en Huánuco y en todo el mundo. Somos Nativa, nos conecta, conoceremos quién será el nuevo inquilino de la Liga 1. Iraola, uniforme blanco para Alianza Universidad, uniforme listado para los chancas. Palomino, Cajete, va a tocar la pelota Cajete. Arranca por la franja izquierda, sigue Cajete, le van a quitar el balón. Va a recuperar Iraola, tiene Aoki, arranca el chino. Aoki, en el medio sector del cuadro guaruqueño. Pelota atrás para Ibargüen, la está pidiendo el golero Prieto. Y la marca presión desde la salida. Prieto, toca Férico, intenta la organización ahora. Aoki, levanta el balón a Aoki. La pelota viene por la izquierda, el que controla. Inmediatamente la pelota es Guevara, pide Cernaque. Viene el centro, pelota en el área, rechaza Gamarra. Va recogiendo ahora los chancas, Robles. Un minuto con 10, Robles. Largo pase sobre el sector derecho. La pelota se va de la cancha al lateral. 1-X-V, que corresponde al elenco guaruqueño. Bueno, con mucha tranquilidad el conjunto local, rotando el visitante. Sabemos la marca presión, por supuesto. Ramos gira y dice, vamos a adelantar un poquito más para que salgan rápido. Y por ahí inducirnos al error. Le llaman la atención a López. Ahí está el árbitro de Alarcón. Algo le reclaman, se llama Alarcón a López. Lo sacan al árbitro de ahí. A ver, vamos a ver qué pasa. Allí va el árbitro del encuentro hacia territorio de los chancas. Ahí hubo un encontronazo entre López y el árbitro del partido de arranque. No pasa. Ah, y conversa con el capitán, con Sotillo, ¿no? No, advirtiéndole, ¿no? A ver, va, le dice, vaya para allá. Bueno, me parece que hay... Ah, pide calma. A López, ¿ah? Sí. Se puso bravo el señor Alarcón. Yo soy el árbitro, dice. Yo soy el árbitro. Claro, 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 por supuesto, ¿no? Y trata de poner desde el inicio autoridad, ¿no? Y advirtiéndole a los capitales. Parece muy bien, sigue entrando gente al estadio. Va a buscarle ahora Ramos. Va picando Ramos, pierde el balón. Va recuperando finalmente Ibargüen. Aoki. Abre por la derecha buscando a Sernaqué. Se va a Sernaqué. Sernaqué. No suelta la pelota. Sernaqué. Va a poner el servicio sobre el área. Bueno, rechazo por parte de Mogollón. Va a recuperar Guevara. Marca Ramos. Guevara. Da la vuelta el zurdo. Aquí está la combinación. Intentaba ahora el conjunto huanuqueño. Y va a buscarla. Ir a Ola. Se demarca Cámara. El servicio viene para el 27. Ibargüen. Toca Ibargüen. Atrae la marcación del equipo rival. Cajete va a recuperar. Se va por la izquierda Cajete. La conexión es con Robles. Mete el centro. Robles. Ibargüen que rechazaba. Va recogiendo a Oki. Sale y la hora. Tres con treinta. Pide tranquilidad por Comíquez. Cero a cero el marcador. Somos nativa. No conecta. Pajoy. Entrega ahora para Sernaqué. Aoki. Se equivoca Aoki. Ahora viene el equipo de los chancas. Pedía Takeuchi. López. Se mete Takeuchi. Sigue López. Abre por la izquierda buscando a Chávez que va a meter en el centro. Rechazaba Ibargüen. Controla ahora Alianza Universidad. Por la derecha pide Sernaqué. Que juega con muñequera. Celeste. Izquierda. Iraola. Le cuesta salir de la universidad. O la presión que está ejerciendo el conjunto local. Toca Oki. Ahora aparece Ibargüen. Solicitaba Guevara. Cámara. Cuatro minutos con veinte. Cámara con zapatos de color blanco. Ibargüen. Va a recuperar ahora Cajete. Sigue Cajete. Pica mucho en la penota. Saque de meta. Empieza la jugada y regístrala para subirte al avión del hincha de Te Apuesto. Ahora sí, es cierto, está tratando de ponerle, bajarle las revoluciones a estos primeros cinco minutos. Sale tocando despacio. Por un momento es parcimonioso el conjunto local. Pero, a ver, lo veo adelantando líneas al conjunto local, pero no lo vemos presionando como un equipo que está necesitado de goles. Recordemos que está perdiendo el conjunto local ya 3 a 1. Aquí está el balón en poder de Mogollón. Va a tocar Mogollón. Largo pase. Eschumí. Corta inmediatamente. Carabaño. Ahora Oki. Toca la pelota atrás. El equipo de Alianza Universidad. Carabaño. Guevara. Avanza Guevara. Ataca Alianza Universidad. Se frenó Guevara. Por la derecha pedía ir a Ola. Toca ahora Carabaño. Guevara. Carabaño. Haciendo lo que le conviene a Alianza Universidad. Vive la experiencia con CIMA Hoteles en las ciudades de Arequipa, en Cusco, en Puno y en Tacna. Para mayor información ingresa a su página web cimahoteles.com.cima. La gran caena de hoteles del Perú. Vuela con Star Perú. La aerolínea de los peruanos a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Hashtag Vuela Simple. Vuela con Star Perú. Y con nosotros Walking Marca Zapatillas 100% Peruana. Te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán. Para toda ocasión, momentos y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como walking.oficial. Y vamos a movernos con libertad. Ahora, sí, ahora. Ahora puedes vivir más partidos emocionantes jugándotela por el equipo favorito en cualquier partido de la Liga 2. Apuestas total, apuestas deportivas en más de 800 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos casino online. Cree, juega y gana en tu tienda más cercana. En apuestastotal.com o por el chat de teleservicios. Al 975-014-644. Apuestas total para ganar. Hay que creer. 9 de tarjeta amarilla para Mogollón por esa mano intencional. Aquí está la repetición. Un campodónico conectaba de cabeza. Y ahí, tiro libre. Te apuesto. Registra las jugadas y súbete al avión del hincha. Entérate más en teapuesto.p. Un saguero con gol, Mogollón. Ahora, le va a costar a Alianza Universidad rotar bastante la volante. Porque Carabaño tenía un socio, como es Ternaké. No está en esa posición, por supuesto, tiene a Oki. Pero le va a costar un poquito a Ternaké. Está más subidito por el lado derecho, reemplazando en esa posición a Espinosa. Vamos a ver que sale con el 10, que tiene un guante en el pie izquierdo. Minuto 7, estamos en el primer tiempo. Carabaño espera Pajoy, espera Ibargüen. Amarra también para intentar el rechazo. Va a ordenar el señor Alarcón. Tiro libre. Te apuesto. Registra tu jugada y sí súbete al avión del hincha. Entérate más en teapuesto.p. Carabaño, barro en el área. Va a salir ahora Takeuchi. Rechazaba Takeuchi. Quería de cabeza Casquete. Aquí viene el equipo de los chancas. Arranca Panomino. Se frena Panomino, la cuida. Abre por la izquierda. Quería Joey Martínez. La petal sale despedida, es un costadito. Allí va a recuperar Panomino. Tocaba con Chávez. Palomino. Va corriendo Joey. Va llegando Joey. Va a poner el centro Joey. Bueno, rechazo de cámara. Aoki. Ocho minutos de juego. Ahora intenta. Bien. Le pega a Serraqué. Venía resbalando. Perdía la pelota. Va a recuperar Robles ahora. Hay imprecisión en los servicios. Hay mucha ansiedad. Se escapa López. Buen servicio. López. Pelota para Takeuchi. La pelota dio en el tubo. La pelota dio en el tubo. Se salva el arco de Alianza Universidad. No llegó el Vico en pase. Por supuesto, aparece a Takeuchi que se lamenta. Se anticipa con esa puntita de pie, ¿no? Ante la entrada, por supuesto, de cámara. Choque en el tubo ante la mirada. De Prito. Ahí está la jugada. Se anticipa, pone la puntita. Nada más con la justa. Se choca en el tubo. La primera gran clara en el partido de los ocho minutos. Ahí lateral, 1X. Ve el que favorece al equipo de Alianza Universidad. Ahora se puso de pie campónico que acusaba un golpe en la cara. Se juega rapidito. Apareció Palomino. Abre por la izquierda. Se apura. Ahora lo chancas. Va Cajete. ¡Ves el centro de Cajete! Ese globo. Ese globo puede engañar a todos. Se agarró Prieto. Ahora esos centros son bien peligrosos para los arqueros porque van al segundo palo. Y cuando va en diagonal, un rival como que lo saca al arquero. Pero Prieto se quedó paradito, confiado. Que ese pelotando llegaba. Y ahí está la reiteración, ¿no? No llega cámara. Y la puntita, bien abierto. Estamos hablando ya del primero del partido. Se lamenta Takeuchi que recuperó el titularato. Aoki ahora viene Alianza Universidad. Esta es una transmisión de nativa. Nos conecta. Cernaque. ¿Quieres conocer Andahuayla, la ciudad de Los Chancas? Sospérate en la mansión Casa Hotel. Y disfruta de la paz de nuestros jardines en el centro de Andahuaylas. Incuéntanos en todas las redes sociales como la mansión Casa Hotel al 983-668-864. Se va a anotar que ahora ir a hola. Ir a hola. Pon el cinto, retrasa eso. Tillo con esfuerzo, agarra el balón. La verdad que ese celular lo tienes que botar, Jaime. Ya no da más. Cámbiate a Movistar o renuevalo por un equipazo en cuotas bien chiquititas. Te lo digo de verdad porque están muy malos ese celular que tienes. Aprovecha y pígelo con delivery gratis. Gratis en Movistar.com.p. Movistar con todo. Se va nuevamente el equipo de Machancas. En el centro bocaba Ramos. Va a jugar inmediatamente el portero Prieto. Saque de meta. Empieza la jugada y regístrala para subirte al avión del hincha de este apuesto. Se pierde esa sociedad entre este jugador, el 11, Chávez o López, perdón, con Ramos. Un poquito larga, pero con la intención de buscar siempre al goleador. 1XB en todo lugar, en todos los dispositivos. Demuestra tu habilidad para anticipar los resultados de tus equipos favoritos. No dejes pasar la oportunidad y viene el triunfo. Visita 1XB ahora y realiza tu apuesta. Se va en ataque el equipo de Alianza Universidad. En el área está Pajoy, lo marca Gamarra. Pajoy y Gamarra. Pajoy, ganó Pajoy. Está pidiendo la pelota sobre el centro Carabaño. Ven, arremate abajo. Intentaba Campodón y corresponde bien su tío. Balsán Automotriz te trae esta súper promoción. Escúchalo. Un combo radio con Bluetooth más parlantes a tan solo 270 soles. Contáctanos al número 933-959-662. Y si dices que lo viste por nativa y encima una foto con Mr. G, obtendrás un súper descuento. Bueno, me tomo una foto contigo de una vez y me hacen descuento. Ya, ok. Escúchame. Aquí le pegaron a López. Pero mira cómo quedó. Uy, se arroja. Parece un trompo. Sí, clases, pero intensivas de arte dramático. La verdad. Pero claro, saben que esa es la salida. A ver, le funciona con López y le funciona con Gajete. Pero López es el jugador más peligroso por ese lado. Y obviamente está atento el conjunto de Alianza Universidad. Tiro libre, te apuesto. Registra sus jugadas y súbete al avión del hincha. Entérate más en teapuesto.p. Va Robles, el zurdo. Aquí va a venir este tiro libre que corresponde al cuadro de los chacas. En la general gana por 3 a 1. Alianza Universidad. Va a venir este lanzamiento libre. Expectativa en el estadio. Se defiende Alianza Universidad Robles. Va a pegarle Robles. Alguien cayó en el área. Pedían falta de barbue. Cajete. Pierde la pelota Cajete. Ahora va saliendo el cuadro de Alianza Universidad. Iraola. Guevara. Ahí está D'Artagnan Guevara. Jugaba con Sernaqué. Guevara. Le pega a Guevara. Carabaño. Aonqui. El toque es de cámara. Iraola. La tira larga. Buscaba Pajoy. Golpe de cabeza. Sernaqué. Hay otra mano. Hay otra mano. Hay otra mano. Me merecía María. La mitad no la vio. Más allá de la María yo creo que sigo mano. ¿No? Pero no la vio Larcón. No, no la vio. No la vio para nada. Robles. Se escapa Robles. El cambio viene sobre la derecha. López. Más López mete el centro. Cajete va a recibir el otro lado de la pelota. Da un bote. Extraño. Aquí está el ataque. No sale. De los chancas. Otro centro. Prieto la dejó pasar peligrosamente. Recupera Palomina. Vienen los chancas. Robles. Por la derecha. Ya está el ataque de Joey Martínez. Otro centro. El cabezazo de Ramos. Agarra. Prieto se puso lindo el partido. La primera que agarra, ¿no? Porque se insistió por izquierda, por derecha. Sale mal Prieto en la anterior. Y ahora sí, la logra pescar el jugador Ramos. Pero siempre con la marca de alguien, ¿no? Siempre estando, por supuesto, y en este caso, Cámara, tratando de marcar al goleador. Agobar Prieto. Más de 40.000 personas en redes, ¿no? No te crees. Impresionante. En YouTube y en Facebook. Like y compartan. Compartan, por favor. Suscríbanse. Muy bien. Recuerda que todo lo que sube baja, ¿no? Así que todos aquellos que se están colgando en esta transmisión, ya saben, ¿ah? Pueden preguntar después cómo terminó el partido. Aquí la tiene el elenco de Alianza Universidad. Vamos a cumplir los 15 minutos de juego. Esos 15 primeros sofocantes, ¿ah? Tocando Schmid, va a buscar a Prieto. Ahí está el golero, número 95. ¡Vamos, vamos, vamos! Va a buscar la pelota el equipo de los chancas. Atacando para la derecha. López. Va López, López. López, pone la pelota en el área. El banderín que está arriba va a jugar el conjunto de Alianza Universidad. Tiro libre, te apuesto. Regista tus jugadas y súbete al avión del hincha. Entérate más. Este apuesto, punto P. Bueno, pero fue Barguen. Y después encontrado Takeuchi adelantado, ¿no? No parecía que estuviese adelantado. Y después va al cierre cámara, que se está convertiendo en bombero cada vez que hay un ataque en el conjunto de Huánuco. Universidad de Huánuco, tu primera opción. Examen para quinto y secundario, 26 de noviembre. La UDH te espera. Educación de calidad a tu alcance. Giron Hermilio Balizán, 871. Y escríbenos al WhatsApp 952-071-466. Si estás en Huánuco y por el calor tienes sed, agua, vale, vale. Es tu mejor alternativa. Encuéntrala en cafetería y heladería, vale, vale. Situada en Girón General Prado, 880. Huánuco o Piela llamando a los teléfonos 5134-24 o al 510401. Aguas y hielo, vale, vale. Win es el internet de los winners. 100% fibra óptica para que navegues sin interrupciones. Con el internet más rápido y con la menor latencia del Perú. Lo que necesitas para poder estudiar, trabajar, jugar, ver películas y series todo al mismo tiempo. Rápido, cámbiate a Win al 707-3000 o en win.pe. No acabas, lo menciones. Porque cerveza apuribeña, la cerveza de los Apus, es una cerveza orgullosa de nuestras raíces. 100% cebada, primero lo nuestro y después el resto. Ya sabes, agradecemos a la Municipalidad de Andahuaylas por su apoyo al crecimiento y desarrollo del deporte. Formando nuevos valores y mejores personas en el distrito Andahuaylino. Hay córner, apuesta total para ganar. Hay que creer a favor de Chancas. 17 con 15. La gente en Huánuco, la expectativa. Un abrazo para todos ellos. En cuatro plazas. Aquí va a jugar Cajete. Espera Takeuchi, Cajete. Salía Prieto a tender la ropa otra vez. Ya van dos. Va corriendo ahora para la derecha Rubles. Pero no saltó Prieto, ¿no? Va a meter el zurdazo, nadie marca. Viene el centro. ¡Gol! 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 ¡Delo Chancas! Con la apuesta total para ganar, hay que creer, el centro de Roble. Y Prieto salió otra vez a cazar mariposas. Llegó Ramos para conectar. Llegó Takeuchi para buscar. Ramos pone el primero del partido a los 18 minutos de la parte inicial. ¡Gol de Chancas! ¡Gol de Ramos! ¡Anda Guayla despierta! ¡Gol! Bueno, ha habido una recurrencia de errores de Prieto porque lo habíamos anunciado un par de salidas muy malas cuando le sacan a María a Schmidt. Y después el centro, Guevara que lo mira al jugador de Chancas, el salto. Y la verdad, yo no sé por qué no salió con todo Prieto, ¿no? Porque tenía toda la de ganar, el somatolipo que tiene, un metro noventa y uno de estatura. Le gana Takeuchi en la posición y aparece el goleador. Para el uno a cero, mucha desidia. En esa defensa el conjunto local que la está pasando caro. Diecinueve minutos. Pudo aguantar los quince, pero no los diecinueve. Vamos a ver qué pasa en esta acción. Gana el uno a cero el conjunto de los Chancas y a corta diferencia. ¡Tiro libre! ¡Otra vez, Andrés! ¡Hay lanzamiento libre! ¡Tiro libre! ¡Te ha puesto! ¡Regístrate tus jugadas y súbete al avión del hincha! ¡Entérate más en teapuesto.p! ¡Cuidadito, que mucho error del arquero! ¡Va Casquete rumbo a los veinte minutos! ¡Estamos en la primera parte en el global tres a dos! ¡Está todavía arriba! ¡Alianza Universidad! ¡Va a venir la orden del señor Alarcón! ¡Busca el segundo! ¡El dueño de casa! ¡Ya ordenó el señor Alarcón! ¡Esperan todos en línea! ¡Aquí está el centro! ¡Ramos no puede llegar! ¡Ay, saque de meta! ¡Empieza la jugada! ¡Y regístrala para subirte al avión del hincha de teapuesto! Muy pasado el centro de Cajete. Se ha tirado al terreno del juego Prieto. Claro, obviamente para frenar un poquito el ímpetu, bajar la revolución, enfriar el partido. No lo es Prieto, pero valgan verdades, tremendo error del número 95 en la camiseta. Y gana el conjunto de Los Chancas, que con un bolsito más Jaime, igual a la llave. ¡Sí, señor! ¡Ya está de pie Prieto! ¡Vive la experiencia con Cima Hoteles en las ciudades de Arequipa, en Cusco, Puno y Tacna! Para mayor información, ingresa a su página web cimahoteles.com. Cima, la gran cadena de hoteles del Perú. Y atención, digo falla, el perolito. Tres tradiciones, comida, arte y cultura. Disfruta del mejor cuy crocante por fuera y jugoso por dentro. Acompañado de las mejores papas nativas de la región. Ubícanos en la avenida del Ejército 641. ¡Anda, Guaylas! Extra, sí, Extra Ray, el nuevo reatán del Perú. Extra Ray, el juego ha empezado. Gana por 1-0 el equipo de Chancas. Ahí lateral 1-X-Bet, que corresponde al dueño de casa. Palomino, va a tocar Palomino. Bueno, la fórmula que utilizó Alianza Universidad en Huánuco. Ahora la está utilizando en Anda, Guaylas, el equipo de los Chancas. López de Taquito, Joey quiere luchar. Joey pone al cuerpo, va a ganar la posición. Quiso hacer una cortina para ganar el tiro de esquina, pero toca bien el balón. El cuadro de Alianza Universidad del servicio viene por la izquierda. Quería Campodónico, se frena Campodónico. La pide Cernanqué, la pide Carabaño. Carabaño en Campodónico, mano al pase. Va a recuperar inmediatamente el equipo de los Chancas con Palomino. Va a bocar Palomino, la pide Robles. El pase que viene atrás ahora para Gomorra. 1-X-Bet en todo lugar, en todos los dispositivos. Demuestra tu habilidad para anticipar los resultados de tus equipos favoritos. Y dejes pasar la oportunidad y vivir el triunfo. Visita 1-X-Bet ahora y realiza tu apuesta. Encuentra los mejores muebles en Melamine. Lo encuentras en Muebles Alba, frente a la piscina de Andahuaylas. Espectacular. Teléfono al 929-888-096. Encuentralos en Facebook y TikTok como Muebles Alba. No te olvides. Y había visado los Chancas. Recuerda el remate de Takeuchi que se fue al tubo. Sí, pero pudo evitarlo el conjunto de lanzas universidad. Porque más allá de que tenía o tiene mala pelota el conjunto local. Pero lo despriento, vino una consecución de errores. Dos salidas en falso. Y después, por supuesto, hay preocupación en la plaza de armas, Jaime. Por supuesto. Un saludo para la gente en Huánuco. Levante la mano, levante la mano. Ahí está, ya. Levante la mano. Un saludo para ustedes. Aquí tiene el esférico. Allá al fondo están levantando la mano. Atención. La tiene Ibargüen. Va a jugar Ibargüen. Atrás la pelota buscando a Prieto. Parece que apita el efecto de la altura. Respira con dificultad Prieto. Ahí está la gente saludando. Ahí están. ¿Cómo están, muchachos? La tiene ahora el conjunto de Alianza Universidad. Jugaba Carabaño. A propósito de Carabaño, un saludo para mi amigo Bruno Quiñones. Aquí está rechazando Prieto. No lo veo bien a Prieto, Miguel. Exactamente. No lo vemos, hablemos seguro de sí mismos, ¿no? Sí. Tocando Chávez. Va a buscar ahora Robles. Largo pelotazo por la derecha. López. Va a llegar López. Va atacando López. Se acaba López. López llega el área. López al centro. López. López. Gol. Gol. De los Chancas. A los 24 minutos de la parte inicial. Gran jugada de López por la derecha El centro y la aparición de Takeuchi Para poner temprano el 2 a 0 Igualar la serie 3 a 3 Gol, apuesta total Para ganar hay que creer Takeuchi 2 a 0 Los chancas sobre Alianza Universidad ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué licencias! ¡Qué licencia la defensa en realidad! Mueve la cabeza Prieto Como siendo parte del error ¿Cómo te puede llevar una pelota? Schmidt, te regalaste Te mostraste mucho en esa jugada Bien López Una de las salidas importantes del conjunto local Y entre cámara E Ibargüen aparece Takeuchi Entre los dos Para empujar la pelota Solo prácticamente lo vendieron al arquero El segundo Se iguala la llave 25 minutos Y falta muchísimo señores Fiesta total en Andahuaylas Ni me imagino cómo está la plaza de Arma Jaime Sí Olvídate Aquí la tiene Alianza Universidad Pierde la pelota y irá hola Ahora por la izquierda Chávez Avanza Chávez López fundamental en el segundo tanto Buen servicio de López Intenta ahora Ramos Ramos Abre la cancha Pelota por la derecha Va a llegar López Martínez Va a echar el servicio López fuera Saque de meta Va a jugar el cuadro Alianza Universidad Saque de meta Empieza la jugada Y regístrala Para subirte al avión del hincha De este apuesto Ahora hay preocupación por supuesto En Huánuco No solamente en la ciudad Sino también En la cara de Paul Comínges ¿No? Porque muy fácil en realidad Muy fácil Los dos tantos Claro Siempre hay una virtud De buscar el algo contrario Pero La verdad No se esperó Que tenga tanta licencia La defensa Primero con Prieto Y después con Schmidt Y compañía Para empujarla sola Prácticamente En el segundo tanto E igualar la llave Un gol más Y estamos hablando Que momentáneamente Estaría Los Chancas En la Liga 1 Pero falta bastante Y vamos a ver Si se mantiene la tónica De este 2 a 0 Que muchas veces A veces Poquito que suelta En el pie del acelerador ¿No? Acá tiene que asegurar la cosa 2 a 0 Ganan Los Chancas Esta es una transmisión De nativa No conecta Palomino Va a tocar Palomino Chávez Tiene la pelota Chávez Se adorna Chávez Va a buscar ahora Cajete Lateral 1x20 Que corresponde Alianza Universidad Dando instrucciones Por Cominges En 27 minutos Se igualó La llave Va a jugar Cámara Ahí está Cámara Viene lateral Cernaké Regresa Cernaké Que está perdido En esa posición Donde lo ubicaron inicialmente Absorbió con la marca ¿No? Porque no hemos visto Ningún Ningún desdoblamiento De Cernaké Por el lado derecho Toca a Schmidt Viene por la izquierda Alianza Universidad Rumbo a los 28 minutos De la primera parte Y a pesar de que Reforzó la defensa Con tres al fondo Pero a ver Creo que Paul Cominges Jugó todo el torneo Con cuatro al fondo Todo el torneo ¿No? Y para jugar O cambiar el sistema Bueno Hay que Manejar los automatismos ¿No? Irá ola Toca para Oki Levanta Viene la pelota Oki Presiona Cernaké Viene el cambio Por la izquierda Tapajó Y se mete por el centro Arranca con la pelota Campodónico Campodónico Ya Campodónico Ya Campodónico Ya Campodónico Tiró Se despierta Bien su universidad Hay saque de meta Como jaló Como jaló La marca Guevara ¿No? Guevara Y después Carabaño Y aparece Campodónico Que tiene el espacio Le pega muy abajo La pelota Se eleva La misma Tuvo una clara Oportunidad El conjunto De Alianza Universidad Que se atabió Después de mucho Mucho rato Saque de meta Empieza la jugada Y regístrala Para subirte al avión Del hincha Dete apuesto Juegan los chancas Que ganan por 2 a 0 Camino al minuto 29 Gamarra Pelotazo de Gamarra No salió la pelota Va recuperando ahora Carabaño Toca Carabaño Cernaké Marca Casquete Aoki La serie Está igualada 3 a 3 Aoki Cernaké No pensé Que antes De los 30 minutos Se igualara la serie Ahora sí Pensé que iba a ser Más Más reñida 50 mil personas En redes sociales Impresionante La verdad Sigan suscribiéndose Sigan poniéndole like Sigan compartiendo Por supuesto Súbete al avión Del hincha Que te apuesto Y alienta A la selección Llevamos a la hinchada Paraguay Chile Y ahora Bolivia Además podrás ganar Entradas dobles Para los partidos de local Y muchos premios más Participa Desde teapuesto.pe O regístrate Y sube tus tickets O programa Teapuesto.pe Te apuesto Tu pasión En todo lugar Vuela con estar Perú La línea de los peruanos A los destinos más increíbles Y con los mejores beneficios Hashtag Vuela simple Vuela con estar Perú La temperatura Está bajando Y también acá En la cabina Pero esto lo soluciona En un instante Me parece muy bien New Athletic Líder en calzado Ropa, asesorio Deportivo y urbano New Athletic Haz tuyo El camino 1XB en todo lugar En todos los dispositivos Demuestra tu habilidad Para anticipar los resultados De tus equipos Favoritos Y no dejes pasar la oportunidad Y viene el triunfo Visita a 1XB ahora Y realiza Tu apuesta Vamos, vamos, vamos Jugando 30 minutos Ahora le va a dar calor No se preocupe Hemos hecho magia Ahí lateral 1XB Que corresponde A Alianza Universidad Ahora salió a buscar El partido De arranque Creo que el resultado Justo Ahora Bueno La predisposición Fue salir a buscar El arco Pero Vuelvo a reiterar Errores Que fueron capitalizados Por chancas ¿No? Mientras que Alianza Universidad Un tiro al arco El de Campo Dónico Una incursión De Pajoy Dentro del área Y paramos de contar Muy poco ofrecido Fue el conjunto Visitante En estos primeros 31 minutos Lateral 1XB En Alianza Lima Lo llaman a Schmid Y dice Esta es la última Claro Ya tenía amarilla Schmid Y es la última En la próxima Se va a vestuarios Camino A los 32 minutos Se van a traje El equipo de chancas Chávez A lo que en el área Ramón ¿Qué pasa con Ibargüen? Se queda dormido Ibargüen Viene el rechazo Con todo Palomino Va abriendo la cancha Penota para Joey Martínez Palomino Pide Robles Palomino Ahí va Palomino Buen pase Buscando a Takeuchi Robles Palomino Chávez Está por la izquierda Solito Pidiendo López Robla Ahora sí El turno va a ser Para Chávez Va Chávez Amaga Chávez Marca Ibargüen Chávez Chávez Pasa Chávez Chávez En el área Chávez Se tiró Chávez Ahora va Recuperando El cuadro Un cabezazo De Chávez Un cabezazo De Chávez Ibargüen Ibargüen Iraola Queda en el piso A ver Vamos a ver Luchaba Luchaba por supuesto Chávez Le gana la posición Y pierde Solito Se cae Ante la marca Iraola Se dicen Algunas cositas Ahí va Gana la posición Y se fue cerrando Y se tira Y se tira Y después Como que le reclama Iraola Le agarra el rostro No le gustó nada A Chávez Ahí en el cabecito Y obviamente Quiere comprar la jugada Al árbitro Vamos a ver Vamos a ver Que acción Va a tomar Alarcón Buen partido De López Buen partido De Casquete Conversa Chávez Con El árbitro Y va a sacar Lateral A ver Vamos a ver la jugada La mata muy bien Ramos Va y Bargüen Rechaza Y no Le choca así En el brazo Pero Estaba pegadita Estaba pegadita La mano La meta que ahora No chanca Pide Joe Pide Joe Y le hace el espacio López remata ¿Qué pasa con Pietro? Parece que la altura Le ha afectado Sí la verdad Porque Sin reacción Va el remate Jalando marcas Eso es importante Los extremos O los interiores Y aparece el remate Por supuesto De López Pero para Me Gusto El mejor del partido El remate seco Prieto simplemente A ti no ver Saca Prieto Quería Pajoy Palomino Levante la pelota Palomino Interviene Cámara El Schmidt Que está en Capilla Va a tratar De recuperar Chávez Lucha con Iraola Hay falta De casquete Tiro libre Te apuesto Registra tus jugadas Y súbete al avión Del hincha Entérate más En teapuesto Punto P Universidad de Huánuco Tu primera opción Examen para Quinto de secundaria Este 26 de noviembre La UDH Te espera Educación de calidad A tu alcance Girón Hermilio Valdizán 871 Al whatsapp 952071 466 Ataca el conjunto local Y ahora Quiere el equipo De los chancas Tocaba Lupe Takeuchi Robles Puede ser Robles Robles Lo están bloqueando Robles va por ella Iraola Que revienta Con todos Pasa puro Alianza Universidad Ahora la quiere Campodónico Corría Cernake Pelotazo para Cernake Marca para menos Cernake Irreconocible Cernake Si estás en Huánuco Y por el calor Tienes sed Agua Vale Vale Es tu mejor alternativa Encuéntrala en la cafetería Y panadería Vale Vale Situada en Girón General Prado 880 Huánuco Piela Llamando a los teléfonos 5131 24 Al 510401 Aguas y hielo Vale Vale El Perolito Tres tradiciones Comida, arte y cultura Disfruta del mejor Cuy crocante Por fuera Jugoso por dentro Acompañado de las Mejores papas nativas De la región Ubícanos en la avenida Ejército 641 Andahuaylas Esto si me gusta Cerveza purimeña La cerveza de los Apus Es una cerveza Orgullosa En nuestras raíces 100% cebada Primero lo nuestro Jaime Y después el resto Claro Y siempre agradeciendo A la Municipalidad Provincial de Andahuaylas Por su apoyo Al crecimiento Y desarrollo Del deporte Formando nuevos valores Y mejores personas En la provincia De Andahuaylina Saludos para el Alcalde Cerna Buscaba la falta López Va a recuperar Carabaño Aquí está el juego Para Pajoy Sigue Pajoy Pierde la pelota Pajoy Se van a atacar Ahora El equipo De los chancas Robles Buen cambio Por la derecha Takeuchi Espera Ramos Viene el centro Salvo con la cota Prieto Esa pelota Entraba Claro Da un paso Hacia adelante Y la pelota Se cerraba El centro Takeuchi Casi Casi El tercero Reaccionó rápido También la defensa Y ahora Robles Pierde el balón Va a recuperar Alianza Universidad Minuto 37 Ahora sin reacción El conjunto visitante Sale lentísimo Todos lentos Y obviamente Esa es la oportunidad Para que se Rearme El conjunto De los chancas Va tocando ahora Aoki Pechino Abre la cancha Pelota sobre la izquierda Avanza Carabaño Avanza Pajoy Aoki Allí Pechino 37 minutos y medio Aoki Aparece ahora Para la derecha Iráola Aoki Viene jugando Aoki Carabaño Cernaque Aoki Camina los 38 minutos De la primera parte 2 a 0 Ganan los chancas Está igualando la serie 3 a 3 Pasa el sobrenario Intentaba la salida Sotillo Hay una cortina larga Por parte de Gamarra Va a jugar De fondo El arquero Sotillo Saque de meta Empieza la jugada Y registra Para subirte al avión Del hincha De te apuesto Casi Casi Se mete Claro Vino la reacción Rápida Ahí va Y después va Por supuesto Ibargüen A sacarla Se metía el tercero Tras un intento De centrar Reiteramos el saludo Entonces Por su cumpleaños Me dice No he escuchado el saludo Bueno Vamos a reiterarlo Para Malú Ramírez Felicidades Malú Que Dios te dé Mucha salud Y por supuesto Más tarde Nos vemos Se va el ataque Ahora el equipo De los Chancas Ramos Ibarramos Hay Corre La apuesta total Para ganar Hay que creer Otra vez por derecha ¿No? López Que está Intratable Por ese lado Abre Takeuchi Siempre buscando La posibilidad De jugar siempre Ensanchando la cancha Esta acción Muy buena Por supuesto El centro Siempre para Ramos Y va Cámara ¿No? El 27 Que la verdad Que ha sacado Varias situaciones De ola Tiro de esquina Apuesta total Para ganar Hay que creer Casquete Va a jugar Casquete Busca el tercero Los Chancas Aquí está el servicio Va a luchar Con todo Carabaño Perdía Carabaño Gana Chávez Allí van los Chancas Otro centro Otro rechazo Robles No pudo controlar La pelota Robles Ahora lo echaba Takeuchi Y Schmid Apurado El rechazo De Schmid Intenta ahora Joey Martínez Alta por el partido Sotillo 40 minutos Que no te dio La proyección Martínez ¿No? Como otro partido Jaime ¿No? Porque ese lado Lo tiene a López Tratando siempre De aguantar un poquito Martínez En tres cuartos De cancha Lo vemos ahí Pero siempre Con la sociedad Con López Va Joey Arranca Joey Martínez Joey va Joey 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 Centro No 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 Vos mirá la cabeza Dice Ramos La intención fue buenísima Ahora me tapó la boca Ahora sí me proyecto ¿No? Se proyectó Levantó la mirada Un poquito más despacio Pero intención buena Para el punta Que ya marcó Un tanto Y ya tiene 18 goles Aquí está el saque de meta Empiezan a jugar De registrar Para subirte al avión Del hincha De este puesto Prieto 40 con 40 Sacó Prieto Corre para la derecha Y la ola Va a marcar Chávez Quita esférico Chávez Palomino Avanzan los chancas Sobre el centro Robles Amaga Busca el perfil zurdo Robles pasó Aoki lo persigue Robles Casquete Va a poner el servicio Casquete Se equivoca Va a recuperar En el fondo Cámara Saca Apurado Cámara Se lo obsequia el rival Palomino 41 minutos Con 15 2 a 0 Ganan los chancas Chávez Gamarra Aquí está el servicio De Palomino Takeuchi Iba Takeuchi Levante el balón Schmidt Casquete Ahora va recuperando El balón El conjunto De Alianza Universidad Campodónico Se va Campodónico Pierde la pelota Campodónico Le quita Viemos Boyón Puso fuerza Vienen los chancas Por la derecha López Va López 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 Que bien quitó Schmidt Recupera Alianza Universidad Lo estuvo midiendo Lo estuvo midiendo Lo invitó a que corriese Y con la derecha Tirándose Claro El más alto Por supuesto Y puede obstruir Este ataque El conjunto De chancas Que baja un poquito Sus revoluciones Invitando a que salga más El conjunto Visitante Estamos a 3 minutos Del final No se olviden Por supuesto Síganos también Por Nativa Deportes En Instagram Suscríbanse también Al Instagram De Nativa Deportes La tiene ahora Cámara Valias Universidad Carabaño La pierde Carabaño Mogollón Servicio De Mogollón Ahora de Carambola Joey Martínez Arranca Joey Se quiere comer La cancha Sigue Joey Trastavilla Ahora por el sector Derecho López Vete al centro López Takeuchi No tuvo un buen control Sin embargo La recupera Takeuchi El centro Y quedó flotando El enférico Del borde del área Cada centro Es un peligro Para el área El conjunto De Huánuco Balsanga Automotriz Te trae esta super promoción Combo radio Con bluetooth Más parlante A tan solo 270 soles Contáctanos Al 933 959 662 Y si dices Que lo viste Por Nativa Obtendrás Un super Descuento ¿Quieres conocer Andahuayla La ciudad de Los Chancas? Claro O espérate en la mansión Casa Hotel Y disfruta De la paz De nuestros jardines En el centro de Andahuayla Encuéntranos en todas las redes Como la mansión Casa Hotel Reservas al 983 668864 Ahora puedes vivir Partidos más emocionantes Jugándote la por tu equipo Favorito En cualquier partido De la liga 2 Apuesta total Apuesta deportiva En más de 800 tiendas En todo el Perú Además miles de juegos Y casinos online Cree, juega y gana En tu tienda más cercana En apuestatotal.com O por el chat De teleservicios Al 975 014 644 Va López Apuesta total Para ganar Hay que creer Hoy con nosotros Walking Marca zapatillas 100% Aperna te invita a conocer La variedad de modelos Que te cantarán Para toda ocasión Momento Y rutina diaria Sigue sus redes sociales Como Walking Punto Oficial Y vamos a movernos Con libertad Carabaño O por dicho Cernaké Se cambió de punta ¿No? Si Viene Aoki ahora Regresado en la marca Takeuchi Queda en el piso Aoki Minutos 44 Veo Apurimeña Y te digo dos más Ah claro De todos más Pero dos más Añadidos Al tiempo De los 45 Si es Dos Apurimeñas más Ok Muy bien No hay palabra De la maldicha Ahí está Carabaño Queda sentido Gamarra Puso la cabeza Gamarra Aldo Corzo No oferta Colombia Bueno que tiene poco Trabajo Poco trabajo La defensa Y la gente Igual lo que está Sufriendo En la plaza de armas Claro está Que si el partido Quiere de esta manera Van a penales Todavía no está Nada dicho Vamos a ver Que pasan En los siguientes 45 minutos Pero si se mantiene Esta tónica Jaime Estamos hablando De un equipo Que lo resuelve En los 90 De acuerdo ¡Casquete! Corre ¡Casquete! ¡Chávez! Va a meter En el centro ¡Chávez! ¡López! ¡Se salva El arco De Alianza Universidad! Bueno Es un parque De diversión En la defensa De lanzas Cada vez Que se entra Chávez Por izquierda Pasa esto ¿No? O sea Nadie va a la pelota Y en esta oportunidad La de López Que le da mucho La acción Casi se van Al descanso Ya con la clasificación En la mano Saque de meta Empieza la jugada Y registrala Para subirte Al avión Del hincha ¡Dete apuesto! Queda un minuto Y medio Ibargüen Cámara Ibargüen Estaba pidiendo Prieto Ibargüen Cámara Iraola Quería Conecta Iraola Aquí va Pajoy Pajoy Pasó Se va Pajoy Ataca A Alianza Universidad Cernake Va a buscar Ahora Carabaño Valo por la derecha Iraola Va a jugar Inmediatamente Sotillo Saque de meta Empieza La jugada Y registrala Para subirte Al avión Del hincha Desde puesta Último segundo Los últimos Cuarenta segundos Del añadido Gana dos a cero El conjunto local Robles La tira larga Por la derecha Va a tomarla López Cuida el balón López Está en el fondo Del terreno Va a recuperar Alianza Universidad Solo treinta segundos Hubo falta De López Hay tiro libre Te apuesto Regista tus jugadas Y súbete al avión Del hincha Entérate más En teapuesto.p Va Prieto Se está acabando La primera fracción Prieto Sí, ahí lo está pidiendo Pide el balón El señor Alarcón Termina la primera parte En el estadio Los Chancas En Andahuayla El marcador Dos para Los Chancas Cero para Alianza Universidad Vamos a la pausa Y volvemos Somos Nativa Nos Conecta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1XBet Las posibilidades nunca terminan Todo esto con cuotas altas Recibe tu bono de bienvenida Del 100% hasta 450 soles 1XBet La casa de apuestas Para todos los gustos Amigos de Teapuesto Llegó el avión del hincha Una super promo para que acompañes a la selección en estas eliminatorias Con paquetes Con paquetes todo pagado para los partidos de visitante ¡Sí! ¡Todo pagado! Cientos de entradas de local Y miles de premios más Participa en la web O en nuestros puntos de venta Y vive tu pasión con el avión del hincha de Teapuesto ¡Tu pasión en todo lugar! ¡Gana uno de los 10 autos que tenemos para nuestros clientes de créditos o ahorros! ¡Me gané un auto de Caja Cusco! Este auto run run te ayudará a cumplir tus metas Participa en el sorteo y disfruta tu auto nuevo en compañía de tu familia o amigos Desembolsa tus créditos Paga puntos de tus cuotas E incrementa tus ahorros para tener más oportunidades de ganar Caja Cusco 35 años tejiendo historias junto a los emprendedores del Perú Disculpen por tanto ajuste Apuesta total Apuestas deportivas en más de 800 tiendas en todo el Perú Además, miles de juegos y casino online Apuesta total Para ganar hay que creer Volvemos entonces hasta la ciudad de Andahuaylas Con esta toma de día Cuando usted lo requiera, señor director Vamos a repasar lo mejor este primer tiempo 2 a 0 Gana el conjunto de los chancas Que hasta ahora igual a la llave 3 a 3 Y estaríamos jugando o definiendo por la pena máxima En un partido Que, a ver Es natural que un equipo local que estaba perdiendo 3 a 1 Salga a buscar el encuentro Y lo hizo de esta manera Pero encontró muchas licencias En la defensa del cuadro vanuqueño Que apostó con 3 al fondo Que por primera vez Lo hacía Polco Mínguez Algo arriesgado Por supuesto Hasta que llegaba a esta acción Ya Prieto había salido en dos acciones Muy mal Pésimo Y acá vuelve a salir mal Tremendo Somatotipo que tiene Prieto Hay que salir con todo Hay que salir al costalazo A levantar el puño Lo tenías a Takeuchi por ahí Cierra cama a la tarde Y aparece su goleador Para marcar el 1 a 0 Le faltaba más Hasta que esta acción de López Prácticamente lo deja en ficha Ibargüen lo quiso agarrar Se regaló Ibargüen Y entre los dos centrales Aparece este señor Takeuchi Oshiro Takeuchi El 18 Cámara trata de dejarlo en posición adelantada Ibargüen le gana la espalda Y aparece el 18 Para marcar el 2 a 0 El gol que le da hasta el momento La igualdad en la llave 2 a 0 3 a 3 en la general De ahí bajó un poquito El ritmo del partido Invitó a salir a un alianzo de universidad Que se quedó sin ideas Que no hubo Hablemos La progresión del fútbol En el medio sector Como tiene acostumbrados Con un cernaqué Con un carabaño Y un Aoki Que se vio solo Prácticamente en la volante Este remate campónico Que fue por arriba Y después casi casi Lo sorprende en aprieto Con este centro Que se fue cerrando Miren como se va cerrando Y reacciona rápidamente El 95 Para evitar el 3 a 0 Y a la postre Posiblemente El gol de clasificación Vamos a ir a una pausa Y regresamos Casa llena Festejo con Aguay El astro momento 2 a 0 Le gana su rival Alianza Universidad ¡Suscríbete al canal! En 1XBed Las posibilidades nunca terminan Todo esto con cuotas altas Recibe tu bono de bienvenida Del 100% hasta 450 soles 1XBed La casa de apuestas Para todos los gustos Hijo ¿Puedes ir a reiniciar el Moen, porfaz? Que vaya ella ¿Cómo nos han metido a la... Rápido Cámbiate a Win El internet hogar Más rápido del Perú Cámbiate a Win El internet de los winners Amigos de Te Apuesto Llegó el avión del hincha Una super promo Para que acompañes a la selección En estas eliminatorias Con paquetes Todo pagado Para los partidos de visitante ¡Sí! Todo pagado Cientos de entradas de local Y miles de premios más Participa en la web O en nuestros puntos de venta Y vive tu pasión Con el avión del hincha De Te Apuesto Tu pasión En todo lugar Vuela con Star Perú La aerolínea de los peruanos A los destinos Más increíbles Y con los mejores beneficios Vuela simple Vuela con Star Perú Disculpen por tanto ajuste Apuesta total Apuestas deportivas En más de 800 tiendas En todo el Perú Además Miles de juegos Y casino online Apuesta total Para ganar Hay que creer Bien amigos Vamos a compartir con ustedes También los números De este primer tiempo Que obviamente Hay una posición De mucha diferencia Entre el local Y el visitante La intención clara Las estadísticas 12 remates O disparos Al arco Contra 4 Alianza Universidad Portería 5 contra 2 Ningún corte Para la visita 2 para los chancas Fuera del juego Han igualado En faltas Ha golpeado más Alianza Universidad Ninguna tarjeta roja Una amarilla Para cada equipo 57 la posición De balón Contra 43 De Alianza Universidad Con esta música Típica de la sierra Por supuesto Que nos contagia a todos La fiesta está instalada En la ciudad De Andahuaylas En el mismo estadio En la plaza de armas Está logrando Hablemos un primer objetivo De igualar la llave En este primer tiempo Como ustedes ven abajo 3 a 3 ¿No? Pero vamos a ver Que pasa Place toros Al costado También Jaime Mira Ahí está La place toros Pausa Regresamos ¡Gracias! 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 En 1XBet Las posibilidades nunca terminan Todo esto con cuotas altas Recibe tu bono de bienvenida Del 100% hasta 450 soles 1XBet La casa de apuestas Para todos los gustos Disfruta tus videos En estas pantallazas Que van con todo Llévate tu nuevo cel En cuotas chiquitititas Cámbiate o renueva Hasta en 24 cuotas Sin intereses Con tu tarjeta de crédito Visita nuestras tiendas O pídelo con delivery gratis En movistar.com.pe Movistar con todo La Universidad de Huánuco Convoca el examen de admisión Para escolares del quinto año De secundaria UDH Somos una universidad Licenciada por SUNEDU Con docentes de alto nivel Modernos laboratorios Transporte gratuito Y moderna infraestructura Inscripciones presenciales En el Girón Hermirio Valdizán 871 en Huánuco Y en Tingo María Girón Cajamarca 815 Examen de admisión 26 de noviembre Fuera con Star Perú La aerolínea de los peruanos A los destinos Más increíbles Y con los mejores beneficios Fuera simple Fuera con Star Perú Y con los mejores beneficios Bueno, volvemos entonces a la presidencia de Toros que está en construcción y vemos ahí el río que pasa por la ciudad de Andahuayla, ¿no? Siempre la característica de muchas ciudades donde pasa el río, en este caso, el río Chumbao, ¿no? Ahí está. Esta región de la Quichua, en Apurímat. Que es el coliseo también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Estamos viendo ahí con sus tribunas. Dicen que es la construcción de una plaza de toros. Aunque hay una plaza de toros en Andahuayla, ¿no? Con Cataca. Pero bueno, siempre modernizándose. Ahí está con su quequito en mano, el hincha. Y van saliendo entonces los equipistas de Alianza Universidad. Vamos a ver si recompone el equipo, si reconsiguió algunas cosas el Polco Minges. Lo cierto es que está abajo 2 a 0 y muy cerca de perder la posibilidad incluso de irse a penales, ¿no? Y ahí está la plaza de Huánuco, que ha cargado más, a pesar de que va perdiendo. Cualquier cantidad de gente, ¿no? Parece que es feriado también allá. ¿Anda feriado, eh? Ah, anda feriado entonces. Con razón hay bastante gente en esa plaza de Huánuco. ¿Cuántas veces hemos estado en la placita de Huánuco? Y van saliendo entonces. Y gracias a apuesta total para ganar, hay que creer. Oiga, permítame un saludito, Miguel, para mi amigo Yoshimar González, que es el pecador en los quechuas. Un abrazo, un abrazo para él, siempre siguiendo las transmisiones de Nativa Nos Conecta. Y también hasta Italia. El saludo hasta Italia para Papio Walter, Juan Carlos, la familia Cárdenas, Osco, en Santanita. Y para José, pues José que está en Italia, hincha número uno de los chancas. Va a ver la variante, el conjunto visitante, me da la impresión. Vemos a un jugador del El Drone. Veíamos que estaba colocándose en la posición de cambio. Ahí está Martín Rodríguez. Ahí está Martín Rodríguez también. Sí, va a entrar Espinosa. Vázquez. No, no, Vázquez, perdón. Vázquez. ¿No? Es para tener la pelota. Claro. Va a ingresar entonces el número once, Omar Vázquez Ortega. Me imagino que va a salir cámara, ¿no? Para volver a la línea de cuatro. Pero bueno, vamos a ver qué cambio hace Paul Comínges. Y este partido llega gracias a 1XB, tu casa de apuestas confiable. El conjunto local, los chancas, está haciendo bien las cosas. No hay que tocar, por supuesto, el equipo. Eso lo entiende también Juan Carlos. Va a salar. Se va Carabaño. Se va Carabaño entonces. Se fue Carabaño en el partido anterior también, ¿no? Sí. Pero acá se va el segundo tiempo, ¿no? Bueno, se va Carabaño. Ingresa el número once, Omar Vázquez. Un volante que tiene obviamente más vértigo. ¿No? Pisa más el área. Esta es la única variante a este momento que realiza el conjunto visitante. Con goles de Ramos y Takeuchi, viene ganándole los chancas a Alianza Universidad, igualando la llave. Vamos a ver qué pasa en estos segundos. 45 minutos. El nativa nos conecta con la liga 2-1 de XB. Jaime Guerrero arrancó el segundo tiempo. Muchas gracias, Miguel Gutiérrez. Se inicia la parte final del compromiso. 45 minutos vitales. Gana por 2-0 los chancas a Alianza Universidad. La serie está empatada 3-3. Tocaba Vázquez. Campo Dónico. El servicio es para Oki, que quedó con la cinta de capitán en el brazo izquierdo. A Oki. Pide tranquilidad a Oki. Así empezó el primer tiempo. Ahora Schmidt y Barwin. Toca a Ibarwin. Es Schmidt. Campo Dónico abierto por la rey izquierda. Va a presionarlo Joey Martínez. Intentaba Pajoy. Vaques. Allí está Vaques. Marca Joey Martínez. Ahí lateral. 1-X-B que corresponde a Alianza Universidad. A propósito de Joey Martínez, el hombre de Chincha. De Alto Larán. Que es un distrito. Hizo Menores en Sport Huancayo. Jugó en el primer equipo. Y también jugó en la Sudamericana con Sport Huancayo. Los datos que nos da Joshua Paredes también. Un gran amigo. Hombre de Chincha. La gente en Guánuco en la Plaza de Armas. Saltando, saltando, gritando. Alentando a su equipo. Levantando las manos. La gente en Guánuco también siguiendo la transmisión de Nativa. No conecta. Levanten la mano, chicos. Levanten la mano. Ahí está. Claro que sí. La gente de Alianza Universidad. Que busca retornar a la Liga 1. Ahí lateral. 1-X-B que favorece a Alianza Universidad. Es más cauteloso el juego ahora del equipo visitante. Ahí está levantando la mano la gente. En Guánuco. En Anahuayla. En el Perú. Y en todo el mundo. Siguiendo esta definición. El último inquilino de la Liga 2. Hacia la máxima división. Va tocando Palomino. Me cuentan que Apurimeña ya llegó la móvil también. Acá no hay ningún cariño. No te creo. Sí, la verdad. Joey Martínez. Arranca Joey con la penota. El perolito también se está aportando extraordinariamente el cuy. Qué bueno es eso, ¿no? Ojalá que llegue aquí también. Atención. Va a venir este lanzamiento que corresponde al cuadro de Lo Chancas. Tiene que estar detenida la pelota. Aquí está el señor Larcón. Va a venir este lanzamiento que favorece al representativo de Lo Chancas. Va a jugar Robles. Aquí está Chinoqui. Robles. Toma distancia. Tiro libre. Te apuesto. Regista tu jugada. Y si súbete al avión del hincha. Entérate más. Entiapuesto.p. Va a venir este lanzamiento. Bueno, la cámara ya se movió, pero en el arco contrario, ¿no? Vamos a ver si es que acá se mueve. Dentro del arco de Prieto, que ha recibido ya dos tantos en el lado sur. No, al lado norte, perdón. Va a jugar Prieto Schmidt. Era saque de meta. Empieza la jugada y registra la para subir al avión del hincha de este apuesto. Aquí va jugando Schmidt. Prieto. Prieto, por favor, no haces. Rechaza con todo Schmidt. Lo apuraron al arquero, que tuvo que sacar inmediatamente. Esta es una transmisión de Nativa. Nos conecta. Prieto. Va a sacar Prieto. Largo varonazo sobre el territorio de Los Chancas. Pajoy. Ha sido una constante. Pajoy no ha tenido control de pelota en este encuentro. A veces que recibió, no pudo tenerla. Robles. Toca Robles. Está Keuchi. Robles, pide Palomino. Abre los brazos. No le dan. Ahora sí. Palomino. Por la derecha viene. Yoé. Tocó Yoé. Lúmpis. Palomino. Mete al centro. Pelota Canaria. Lo descuidaron a Casquete. Se toma la cabeza. Huanca. Se perdió el tercero. Lo chanca. Qué buen panorama de Palomino, ¿no? Cómo le gana la espalda a Iraola. Aparece, por supuesto, Casquete. Y que, obviamente, tenía una gran oportunidad al comienzo del segundo tiempo de marcar el tercero. Recorremos que si llega el tercero, estaría ya clasificando el conjunto local. Un saludo para el profe Lisandro Barbarán. Le mando un saludo, Lisandro. Claro, muchas gracias. Claro. Aquí vienen los chancas, ¿eh? Han perdido la pelota los muchachos. Valianza Universidad López intentaba también ir por la pelota para Palomino. Schmidt que revienta con todo el lateral. 1XB que favorece los chancas. Vive la experiencia con Chima Hoteles en las ciudades de Arequipa, en Cusco, en Puno y en Tacna. Para mayor información, ingresa a su página web, CimaHoteles.com. Cima, la gran cadena de hoteles del Perú. Vuela con Star Perú. La reunión de los peruanos en los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Hashtag Vuela Simple. Vuela con Star Perú y con los otros walking. Marcas de partidas 100% peruana. Te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán. Para todo, casi un momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como walking.oficial. Y vamos a movernos con libertad. Ahora puedes vivir partidos más emocionantes jugándote la Porto Equipo Favorito en cualquier partido de la Liga 2. Apuesta total, apuestas deportivas en mayo. 800 tiendas en todo el Perú. Además, miles de juegos y casinos online. Cree, juega y gana en tu tienda más cercana en apuestatotal.com. Por el chat de tres servicios al 975-014-644. Apuesta total para ganar. Hay que creer. Sigo el ataque ahora. Alianza Universidad Vázquez. Campodónico. Va Campodónico. Va el 17. Sigue. Campodónico. Marca Joey. Campodónico. El pasa que viene a ser trasbocando a Vázquez. Vázquez con el balón. Sigue Vázquez. Sale en la marca. Palomino. Vázquez. Se come la pelota, la pierda. Le gana bien Takeuchi. Aquí está el toque de Takeuchi. Cajete. Abre por la izquierda. Chávez. Pide Ramos. Allí va Ramos. Sale en la marca Ibargüen. Ramos. Va a tocar Ramos. No la suelta. Ibargüen que está punteando el esférico. Ahí pierde tiempo. Robles. Ahí pide espacio y tiempo Ramos. No deben traer casquete para buscar siempre el extremo. Cuidado. Perotas ahora para López. Avanza López. López en el área. López, 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 López. La intención era con Joey Martínez. Va recuperando Campodónico. Se frena Campodónico. Siete minutos. Estamos en la parte final del compromiso. Dos a cero. Ganan los chancas. Alianza Universidad. Fásquez. Va tocando Fásquez. Campodónico. Un saludo para Josef Aguilar, que está viendo el partido en plenas clases de la universidad. Increíble. Aquí está tocando Campodónico. Va dejando ahora para Guevara. Apareció poco Guevara, Miguel. Sí, muy poco en realidad, ¿no es cierto? Y algo desordenado también, porque lo vemos en todo el campo, pero no ha sido el jugador que se proyecta mucho, ¿no? Por izquierda, en todo caso. Y aquí tiene la pelota. Claro, lo que pasa es que también tienes a López y hay que contenerlo, el número 11. Listo, dos muchachos en el conjunto de los chancas. Va a jugar Prieto. Va sacando Prieto. Me escribe mi amigo Yoshimar y me dice, van a ganar los chancas. Yoshimar González, el pecador, un abrazote. Aquí está el servicio largo sobre la derecha, Joey Martínez. Caía Campodónico. López. Pelota sobre el área. Prieto sale a prisión el balón. Va a jugar Prieto. Vaques. Para eso entró Vaques, para tener la pelota, para darle la pausa al equipo visitante. Ahora, uno de los fuertes del conjunto local han sido centros, ¿no, Jaime? Sí. Con Chávez por izquierda, por derecha con Martínez. El mismo López. ¿Ha dejado de tener esa alternativa el conjunto visitante? Ahí está el engreído. Lo vemos a Tito calentando, ¿no? Sí. Va jugando ahora Prieto. Arranca. Aoki lo perseguía Ramos, le comete infracción. Hay tiro libre, te apuesto. Regista tus jugadas y súbete al avión del hincha. Entérate más en teapuestos.p. ¿Quieres conocer Andahuaylas, la ciudad de Los Chancas? Espérate en la mansión Casa Hotel y disfruta la paz de otros jardines en el centro de Andahuaylas. Encuéntanos en todas las redes sociales como la mansión Casa Hotel. Y las reservas al 983-668-864. Si tu cel ya no da más, cámbiate a Movistar o reuniéndolo por un equipazo en cuotas bien chiquititas como Raúl Tito. Aprovecha y píbelo con delivery gratis en movistar.com.p. Voy a estar con todo, 1XBet en todo lugar, en todos los dispositivos. Demuestra tu habilidad para anticipar los resultados de equipos favoritos y no dejes pasar la oportunidad de vivir el triunfo. Visita 1XBet ahora y realiza tu apuesta. Llegamos a los 10 minutos de la parte final. Somos nativa, nos conecta. 2 a 0, ganan Los Chancas. Va Chávez. Casquete. Toca Casquete. No llegaba Robles. Ahora viene Pajoy, cae Pajoy. Le cometen falta, tiro libre. Te apuesto, registra tus jugadas y súbete al avión del hincha. Entiérate más en teapuesto.p. Valsán Automotriz te trae esta súper promoción. Combo radio con Bluetooth. Más parlantes han tan solo 270 nuevos soles. Contáctanos al 933-959-662. Y si dices que lo viste por nativa, obtendrás un súper descuento. Mántate Moche. En el equipo de Los Chancas. Jugaba Campodónico. Cernake. Esa es la posición de Robles, ¿no? Lucha con todo Mogollón. Luchadora Chinoqui. Tiene ganar Takeuchi. Hay falta. En perjuicio del delantero. Tiro libre. Te apuesto, registra tus jugadas y súbete al avión del hincha. Entiérate más en teapuesto.p. No trajo consecuencias. Y este domingo, a partir de las 3 de la tarde, usted va a vivir un partido de la Liga 1 en señal abierta. Gratis. No te creo. Binacional Melgar, señores. Porque la Liga 1 también es nativa. Nos conecta. Aquí viene el pelotazo de Mogollón. Rechazada. Mogollón se encarga de la marca de Pajoy. Atacando. Ahora Alianza Universidad no hay nada. Al balón. Estaba cerca el árbitro. Ahora va a buscar Robles. Levanta la cabeza Robles. Minuto 57. Se vienen los cambios en chanca. Joey. López. Pone el servicio. La dejan correr, querida Ramos. Casquete. Que se ha puesto más en medio, Casquete. No está jugando por el lado izquierdo, como extremo. Ahora intenta López. López en el área. López. Le pide a Takeuchi. López. Ibargüen rechaza. Ahora la toma Vázquez. Viene por la izquierda. Campo Dónico. Sale Palonino en la marcación. El Canserbero. Quita bien Joey. Se va en el ataque López. Otro centro. La pelota en el área. Casquete. Va Casquete y la ola lo va a marcar. Casquete. Llegaba Chávez. Ya. Chávez. Chávez remata. Ibargüen rechaza. Ibargüen rechaza. Ahora va a buscarla. Palomino. Va Palomino. Por la derecha. Joey Martínez. Viene en el centro. Se defiende bien. Galeanza Universidad López. Remata. El remate. Se va desviado. Ahí saque de fondo. Empieza la jugada. Y registra para subirte al avión del hincha. Dete apuesto. Ahora. Mucha libertad. ¿No? Mucha libertad. Estuvo Oki cerca la acción. Mucha libertad. Para el número 11. Que salió desviado. Pero. Cada vez que va un balón cruzado. Como ahora. Qué problemas tiene la defensa. El conjunto de Alianza Universidad. Así llegaron los goles. Y vamos a ver la variante. Mira cómo está yendo el cerro Jaime. ¿No? Sí. Es impresionante la cantidad. Tiene que haber por lo menos 2.000 personas en ese cerro. Cuando se prepara. El número 27. El número 27. Vamos a ver. Me parece que se va. Ah. Se va Casquete. Sí. Sí. Que no tuvo un buen partido. Tuvo un primer inicio. Bueno. ¿No? Ahora el último remate Miguel fue de López. No fue de Ramos. La cámara seguía Ramos. Pero fue López quien remató. Ahora intentaba Campodónico. Buen partido de López. Pide por la izquierda Guevara. Tiene que aparecer más Guevara. Aquí va a dar Tañán. Guevara. Vázquez. Iba la marca Palomino. Pajoy. Va Pajoy. Lucha Pajoy. Servicio hacia atrás. Vázquez. Guevara. Va presionando. Campodónico. Va Campodónico. Campodónico. Va a jugar de fondo el equipo de Luchancas. Empieza la jugada y regístala para subirte al avión del hincha de Te Apuesto. Y aquí viene Luchancas. Y aquí viene Luchancas. Está bien, fracción. Uy, la ola quedó mala. Ay, la ola. Universidad de Guánuco. Tu primera opción. Examen para quinto de secundaria este 26 de noviembre. La UDH te espera. Educación de calidad a tu alcance. Girón Hermilio Valdizán 871. WhatsApp al 952-071-466. Si estás en Guánuco o por el calor, tienes sed agua. Vale, vale. Es tu mejor alternativa. Encuéntrala en la cafetería y heladería. Vale, vale. Situada en el Girón General Prado 880, Guánuco. O píguela llamando a los teléfonos 5139-24 o 5104-01. Aguas y hielo. Vale, vale. Wings el internet de los winners. 100% fibra óptica para que navegues sin interrupciones con el internet. Más rápido y con menor latencia del Perú. Lo que necesitas para poder estudiar, trabajar, jugar, ver películas y series. Todo al mismo tiempo rápido. Cámbete a Wings al 707-3000 o en win.pe. Cerveza apurimeña. La cerveza de los Apus. Es una cerveza orgullosa de nuestras raíces. 100% cebada. Primero lo nuestro, después el resto. Y agradecemos a la Municipalidad Provincial de Anahuaylas por su apoyo al crecimiento y desarrollo del deporte, formando nuevos valores y mejores personas en la provincia andahuaylina. Mogollón. Va a recuperar ahora Campodónico. Cernake. Aoki. Guevara. Según están los muchachos de Alianza Universidad. Guevara. Aoki. Ahora vamos, carnal. Schmidt. Prieto. Pelotazo de Prieto. Ahí está la gente en guánuco. Mucha tensión en guánuco con la Plaza de Armas, ¿ah? Muchísima tensión en realidad. Porque a pesar de este resultado que los lleva a los penales, pero faltan todavía 30 minutos y algo más. Aquí está el pelotazo, no salta López. López aplaude. Va a venir este lanzamiento lateral 1XB. Ahora falta mucho para hablar de penales. La cara de Juanca. Claro, y falta mucho para hablar de penales, ¿ah? Falta mucho. Joel, que le respira la nuca a Campodónico. Aquí está el lanzamiento de costado. Quería Campodónico, Joel. López. Choca con Robles. Toca Robles. Se aproxima Temoche. Va Temoche. Temoche. Abría la cancha Temoche. Un rechazo largo. Devuelve Gamarra. Palomino. ¿Cómo se come la cancha este chico, Palomino? Va a buscar por la izquierda el ataque al cuadro. De los chancas. No hubo nada. Responde Vázquez. Contraataque del equipo de Alianza Universidad. Vázquez. A Oqui. Juega Oqui. Esta es una transmisión de Nativa. No conecta. Campodónico. A Campodónico. Martín lo invita para llegar por fuera. Ahí está yo, ¿eh? Sí. ¿No? Sí, sí. Claro, lo invita. Lo invita. Ahí me le habla. Y va Campodónico. ¡Joy, fauna! Esto es para María. Esto es para María. Sí, por supuesto, claro. Al final lo recostó hacia la línea. Y a María para el lateral número 16. La tercera del partido. La segunda para el conjunto local. Aquí está la jugada, ¿no? Ahí le ganó a la isla. Una rascada, pero... Muy bien. Ya está la amarilla entonces para Martínez. Juan Carlos de instrucciones. Casquetes, te tomas agüita. Es que entiende que hay que asegurar en los 90 minutos, ¿no? Porque los penales es un albur. Ya, una lotería, claro. Mira la cantidad de gente. Y el cerro. En el cerro. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante, ¿no? Qué bestia. Hay que tener mucho cuidado nomás si hay un tercer gol. No, es la bajadita, ¿no? Claro. Vaques. Va a pegarle Vaques. Tiro libre. Te Apuesto. Registra tus jugadas y subete al avión del hincha. Entérate más en teapuesto.pe. La pelota estaba en el área. ¡Ve! Buena idea de Campodónico. Saque de meta. Empieza la jugada y registra para subirte al avión del hincha de teapuesto. Bueno, la primera jugada con intención de centro, ¿no? Donde va Schmidt, que siempre gana en el juego de aéreo. Algo ganó. Y esa tijera de Campodónico que no le pega bien. La gente se la venta en Guadalupe o en la Plaza de Armas. Porque un tanto del cuadro visitante lo mete en la Liga 1. Bueno, hubo tarjeta María para Ibargüen por esta infracción. ¡No! Con todo. Muy bien, aquí está Palomino. Bueno, y con a María Ibargüen y Schmidt. Ahora está Robles. Va a venir el cambio para Mogollón. Robles, Mogollón. Gamarra. Toca Gamarra. Chávez. Chávez. En el primer tiempo pasó mucho. Ahora viene para la izquierda. El ataque de Temoche. Va a jugar Temoche. Chávez. Pon el servicio sobre el área. Joey Martínez. Juega Joey. Robles. Robles. Sigue Robles. Busca el perfil. Robles. Y va a ser un golazo, Robles. Saque de meta. Empieza la jugada y regístrala para subirte al avión del hincha de teapuesto. Prieto. Ahora Prieto lee la jugada porque no se mueve esa posición. Porque claro, un arquero sale, trata de acortar, ¿no? Porque lo tenía a Ramos ahí en la mira. Ahí levanta la mirada. Quiso sombrearla un poquito. Qué buena zurda de Robles, ¿no? No bajó la pelota. Muy movidizo el número 14 del conjunto de Los Chancas. Muy bien, crece el aliento para el local. 66 minutos. Vive la experiencia con Cima Hoteles en las ciudades de Arequipa, en Cusco, en Puno y en Tacna. Para mayor información, ingresa a su página web cimahoteles.com. Cima, la gran cadena de hoteles del Perú. Campo Dónico. Aoki. Guevara. Le hicieron el espacio a Guevara. Ataca Alianza Universidad. Guevara. Váquez. Váquez, Amaga. Sigue Váquez. El balón en el borde del área. Ahí lateral, 1-X-Bet. Que daba sentido. Dar Tañán Guevara. Sí, no cobró la... No, fue bien. Fue bien, por supuesto, ¿no? Cada vez que hablo del pelolito, me da un hambre. Tres tradiciones. Comida, arte y cultura. Disfruta del mejor cuy crocante por fuera. Jugoso por dentro. Acompañado de las mejores papas nativas de la región. Ubícanos en la avenida del Ejército. 6-4-1. Anda Guaylas. Y hablando del Ejército, el Ejército se hace presente también en el Estadio Municipal. Extra Rey, el nuevo rehidratante de Perú. Extra Rey, el juego ha empezado. No se preocupe que han ido por su choca, fue al Yoca y Plaza. Aquí la tiene el equipo de Alianza Universidad. Plaza Norte, diría yo. Guevara. El pase viene para Campodónico. Campodónico. Marca Joey Martínez. Guevara. ¡El centro! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Universidad! Leonard Pajoy Gol, apuesta total Para ganar hay que creer Un cabezazo impresionante de Pajoy No había tenido control de pelota Durante el partido Pero aparece con ese olfato goleador Leonard Pajoy para descontar el marcador Y poner la serie 4 a 3 Gol de Alianza Universidad Gol de Pajoy El centro de Vegara Pajoy, 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 Pajoy Gol Bueno, hay enudecido el estadio, ¿no? Porque no estaba en los planes Estaban tratando de buscar el tercero Pero pedíamos ese centro Primero hemos dicho, es la primera incursión de Guevara Para buscar a los más altos en la defensa En un balón detenido Y acá nuevamente Guevara que intentó un centro al primer palo Y aparece Esos son los goleadores, Jaime ¿No? Los goleadores pueden aparecer en un solo minuto Y le ganan a los dos centrales Tanto a Gamarra como a Ibargüen Como a Mogollón, perdón Para el 2 a 1 El festejo fue tremendo en la Plaza de Armas de Huánuco El puñadito de hinchas en el estadio Y esto se pone complicado para el conjunto local Que hasta el momento Asciende con este resultado Alianza Universidad ¿Qué tal cabezazo de Pajoy? Impresionante Para descontar el marcador Ganan los chancas por 2 a 1 Pero en la general está perdiendo 4 a 3 Los mejores muebles en Melamine Lo encuentras en Muebles Alba Frente a la piscina de Andahuaylas ¡Espectacular! Teléfono 929-888-096 Encuéntralos en Facebook Y TikTok como Muebles Alba Tiene la pelota ahora el equipo de los chancas Robles Palomino Robles Palomino Va a venir el servicio Pelota pasada Se defiende Alianza Universidad Ahí va Temoche Primero Chávez 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 quiere pasar Temoche va para ejecutar el centro Ramos Pide el balón López ¡Buen servicio! ¡Oh, oh, no, no! ¡No! Takeuchi se estrella Contra el tubo La pelota Se fue de largo Saque de meta Empiezan a jugar Y registran Para subirte al avión Del hincha De este apuesto ¡Qué buena jugada de López! Que se mete por en medio Lo habilita Con un pase encortada A Robles Y la pelota Que da un bote El bote Lo mata Takeuchi Ahí está Ese es el bote Que lo mata Pica mucho la pelota Y por suerte No se golpea fuerte El número 18 2 a 1 Se mantiene ¡Qué buen gol de Pajoy! Porque ataca la pelota Pajoy Un centro No tan alto Y le gana la posición A los dos centrales ¡Qué buen gol de Pajoy! El 2 a 1 Señores Queda un jugador lesionado ¡Qué buen centro de Guevara! Sí ¡Qué buen centro! Por supuesto Restan 19 minutos Los minutos que hay adicionales Señores Se instala el suspenso Cuando piden cambio En el conjunto de Alianza Universidad ¿Cómo debe estar el estadio? ¿Cómo se lamentó Joe Martínez En esa acción De pelota De Takeuchi Que hubiese sido el tercero Y se vean otra vez a penal Ahí está ¿Cómo va hacia la acción? ¿Cómo sale? A los dos le gana, ¿no? Sí Qué bien Qué bien, la verdad Y estábamos hablando Que no estaba jugando bien ¿No? Que no tenía la pelota Y si la tenía Era complicado para él Y justo hablamos de Guevara, ¿no? Problemas ahí con los camilleros Claro Y lo están sacando apurados Los camilleros Y el medio gol ha levantado Pues claro Claro Y ahí está la jugada Qué buena jugada de López Ese paciente Un cortada Lo encuentras bien a rol Y ahí la pelota Ahí pica la pelota ¡Pum! Ahí pica la pelota Pasa de largo Y se abre la verdad Granda me parece, ¿no? Sí Granda Está lista con la camiseta Número 30 Aquí está precisamente El tablero En la cancha Granda Con la camiseta Número 30 Viene el cambio también Me parece que es Vázquez En el cuadro Sí, el 23 O Regifo Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién es? No, es Jofre Vázquez Vázquez Vázquez, se quiso el gol, ¿no? Sí En el partido anterior Granda Pelotazo de Granda 2 a 1 Ganan los chancas Va a jugar ahora El portero Sotillo Saque de meta Empieza la jugada Y regístrala Para subirte al avión Del hincha Dete apuesto Ahora sí El cambio Aguantó Alarcón La salida De fondo Va a ingresar El número 23 Jofre Vázquez Se va Martínez Lo sacrifica Martínez Por supuesto Se la juega con todo Este señor Habíamos anunciado ya El cambio en Huánuco ¿No? Granda por el lesionado Guevara Ataque el conjunto Visitante Y aquí viene El elenco De Alianza Universidad Saque de meta Se cayó Cámara Saque de meta Empieza la jugada Y regístrala Para subirte Al avión Del hincha Dete apuesto Rubles Va jugando Rubles Rumbo al minuto 74 Un centro El banderín Que estaba arriba Me da la impresión Que estaba adelantado Vázquez Aquí está la jugada No estaba adelantado Estaba totalmente Adelantado Aquí está Paul Miren a los hichas De Alianza Universidad Y arribita Aplaudiendo Arrabiar a su equipo Que está cayendo Pero está ganando Aquí está el servicio Intentaba Pajoy Va a recoger Rubles Ahora viene El apoyo Por el izquierdo De Chávez Takeuchi Quería Takeuchi Ahí lateral 1X20 Que corresponde A los chancas Rubles Y en el pelotazo De Robles Sale Prieto Foul Pero había posiciones En la entrada Primero Exactamente Ahora Entramos a un momento Donde el local Va a jugar con la ansiedad Va a jugar con el reloj Y Ramos Que se desespera Porque piensa Que está haciendo tiempo El arquero Prieto Ahí viene el centro Largo Por supuesto Esos centros Que ya estás Dándole una respuesta De desesperación Más que si Y Ramos Estaba en el offside Sí, los dos Por supuesto Y ahí está el choque Claro que chocaron Se va a poner de pie Ahora el portero Prieto Quedan 15 minutos Para terminar Aquí está el pato seminario Muy bien Aquí está la salida Que corresponde al equipo De Alianza Universidad Aquí está el pelotazo Va a recuperar Ahora los chancas Viene Takeuchi Abre la cancha Takeuchi Va presionando Chávez Pierde la pelota Chávez Quería ir Vázquez también La ve contra el Chávez Vázquez por izquierdo Va atacando El equipo de los chancas ¡Score! Apuesta total para ganar ¡Hay que creer! Minuto 76 del partido 2 a 1 Está el marcador Aquí está Pajoy ¡Qué tensión! ¡Qué tensión por Dios! Viene el tiro de esquina Cerradito Rechazaba Eschemit Iba también Iraola Iraola Revienta con todo ¿Entrará Tito o no? ¿Qué crees? Complicado Complicado Vamos a ver Cómo se porta el partido Me imagino va a entrar a Aunque Tito es una persona Que conserva la pelota también Y entretiene a la defensa Para que no suba Robles Excepto de Robles Pelota que es en el área ¡Gol! 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 ¡Delo Chanka! ¡Gol! Apuesta total Para ganar Hay que creer El centro para Ramos Ramos conecta Un cruzado Se queda el arquero Prieto Y se pone 3 a 1 El marcador Igual Que lo que pasó en Guanusco Se iguala la serie 4 a 4 Ramos de cabeza El centro de Roble ¡Gol! Cómo le gana la cámara, ¿no? La posición de cámara Salta más El delantero El cabezazo cruzado Y el festejo, señores ¡Qué emoción! Vuelve entonces A vivir el conjunto local Por el momento penales 3 a 1 Mismo resultado que en Guanusco Y vamos a ver Que pasan estos 12 minutos No quiero estar El pellejo en ningún técnico No, no Es impresionante Esta es una transmisión De Nativa Nos conecta Pellejo Es lo que se está comiendo Aquí hay lateral 1XB Que favorece Arochanca Bajes Tiene Bajes Hay lateral 1XB Que corresponde Alianza Universidad Súbete al avión Perú New Athletic Líder en calzado Ropa de asesores Deportivos y urbanos New Athletic Haz tuyo El camino 1XB Sí 1XB Jaime En todo lugar En todos los dispositivos Demuestra tu habilidad Para anticipar Los resultados De equipos favoritos Y no dejes pasar La oportunidad Y vivir el triunfo Visita 1XB Ahora Y realiza tu apuesta Quería Campodónico ¿Qué tal llave? A 4 a 4 Va a recibir El pase venía Para Vázquez En Barulla Pierde el balón Lateral 1XB Que corresponde Al equipo De los chancas Vamos a cumplir Los 35 minutos Va a venir Este cambio Benítez Va a entrar Con la camiseta Número 7 En chancas Se va a ataque Uchi Así es entonces Va a ingresar Arly Benítez Un volante También con vocación Ofensiva En reemplazo De Takeuchi Hombre por hombre Prácticamente Ahora busca la penota El representativo De Los chancas Va a venir El cambio Para Benítez Va a recoger Ahora El balón El equipo De los chancas Benítez Se quedan dormidos Los muchachos De Alianza Universidad Chávez Buen partido Chávez Me gustó mucho El marcador de punta Chávez Vente al centro Ramos La pelota Lleva en la nuca De Granda Y se va Al tiro de esquina Apuesta total Para ganar Hay que creer Esos son los centros Cruzados que hablábamos Como fue el primer tiempo Otra vez Ataca conjunto local Temoche Se va Temoche Temoche Pasó Temoche Va a recibir Ahora Másquez Quedan nueve minutos Tres a uno El marcador El global Cuatro a cuatro Campodónico Pase largo De Campodónico Llega bien Palomino Benítez Va Benítez Sigue Benítez Va a querer ir Ahora Benítez Toca corto Benítez Va a recuperar Ahora Schmidt Juega Schmidt Granda Va a venir el toque Para Campodónico De Rodrigo Palomino Campodónico Cernacé Traslada a Cernacé Granda Aoki Va que es Aoki Granda Ahora conserva En territorio rival Alianza Universidad Granda Tratando de Bajar la revolución En el partido Quería Campodónico Le va a quitar Palomino Vajes Ahora juega Robles Después te explico Aquí la tiene Ramos Arranca Ramos Benítez Minuto 82 López Benito Pero Benítez Saque de beta Empieza la jugada Y registra Para subir al avión Del hincha De este puesto Otro gran pase Buen pase López El mejor En la cancha Ese Como cachetada Le da A Benítez La pelota pica Mucho No alcanza Prieto Más cerca Por supuesto El cuarto Chancas Alianza Universidad Está golpeado Con ese tanto Que más allá de ello Si se mantiene este resultado Van a penales Aquí está el servicio Del golero Prieto Campodónico Se olvida de la pelota Campodónico Temoche Gamarra Pedía Palomino Chávez Quedan siete minutos Chávez Como pica Chávez Como corre Chávez Como pasa Chávez Abre la cancha Benítez Benítez Alguien cayó en el área López ahora Vienen los chancas Y esto que pasó Es increíble Realmente Agarra El portero Prieto Miren lo que pasó Ahí está la acción Por supuesto Por izquierda Benítez Saca el centro Pasa la pelota Va López Que se ha comido Todo Toda la cancha El centro Y después queda ahí Pegando la pelota Para que la conjure Tranquilamente El arquero Prieto Y no se olviden Señores Que mañana Estaremos Con un amistoso Internacional Fútbol femenino De selecciones A partir de las once De la mañana Ecuador Versus Perú El día sábado Veintinueve Y el día martes Treinta y uno Siempre En la misión Internacional Contra el país Del norte A las once De la mañana También Sábado Y martes Ecuador Perú Ahora Quiere Campodónico Había infracción Hay tiro libre Te apuesto Regista tus jugadas Y súbete al avión Del hincha Entérate más En teapuesto Punto P Vamos con los cambios Va a entrar Spinoza ¿No? Muy bien Dos cambios En Alianza Universidad A ver Va a entrar Spinoza Se va a ir Cámara Y luego va a ingresar El número Cuatro Laura 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 va a ingresar Entonces Y se va a ir Ir a Ola Posiciones iguales Laura lateral Se va a ir A Ola Y va a ingresar Spinoza Y va a dejar su lugar Cámara Vuelve a una línea Cuatro Entonces el conjunto De Alianza Universidad Bueno pensando en los penales También ¿No? Y hablando de Laura Ya viene Halloween Así es El lunes Desde Campomar A partir de las 10 de la mañana Clásico Entre Universitario Y Alianza Lima ¿Dónde? Aquí En Nativa Nos conecta Y el martes En la noche Pantahualon Frente Universitario Futsal Final Efectivamente De Futsal Pro Siempre en Nativa Temoche Oye Se enfrió la barra De Alianza Universidad Robles Palomino Quedan cuatro minutos Chávez Va a tocar la pelota Chávez Bailotea Chávez La pone en el borde del área Rechaz y Bargüen Palomino Ahora va jugando Temoche Universidad de Huánuco Tu primera opción Examen para quinto y secundario El 26 de noviembre La UDH Te espera Educación de calidad A tu alcance Girón Herminio Balizán 871 Al WhatsApp 952071466 Si estás en Huánuco Ya sabes Jaime Y estás con calor Tienes sed también Agua Vale Vale Es tu mejor alternativa Encuentranos en la cafetería Y en la herida Vale Vale Situado en Girón General Prado 880 Huánuco Opila Llamando a los teléfonos 513124 O al 510401 Agua y hielos Vale Vale El Perolito Tres tradiciones Comida, arte y cultura Disfruta del mejor Cuy crocante Por fuera jugoso Por dentro Por dentro Lo mejor Acompañado De las mejores papas nativas De la región Ubícanos en la avenida Ejército C41 Andahuaylas Ya sabes Cerveza apurimeña La cerveza de los Apus Es una cerveza Orgullosa De nuestras raíces 100% cebada Primero lo nuestro Después El resto Y siempre agradeciendo Por supuesto A la municipalidad Municipalidad de Andahuaylas ¿Por qué? Por su apoyo Al crecimiento Y desarrollo del deporte Formando nuevos valores Y mejores personas En el En la provincia De Andahuaylas Gente tan linda En Andahuaylas En Huánuco También un abrazo Para todos ellos Quedan dos minutitos La serie Está 4 a 4 Espinosa Se adelanta ahora Ibargüen Vázquez Pisa Vázquez Aoki Abre por la derecha Se aproxima Ahora Alianza Universidad Espera Pajoy En el área Aoki Va a venir La media vuelta Cerna Que remató Y aquí estaba El pasaporte Para la Liga 1 Ahora solo recibe Esa media vuelta Por supuesto A pesar de la estilada De Sotillo Pero choca en el tubo El tubo En el tubo al costado ¿Cuánto más va a dar? 5 5 minutos más Estamos camino A los 44 De segundo tiempo El domingo Binacional frente a Melgar Por la Liga 1 Histórico para Nativa Aquí está López López Se va López Y no le pega bien Al balón López Ay, 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 ay Dios mío Mordido lo agarra Sale bien habilitado Por supuesto Viene el remate No la agarra bien No No la agarra bien Lo habilita Granda A Ramos Claro A Ramos estaba ahí ¿No? Sí, claro Se pudo dar a Ramos No le pega muy bien A la pelota Era la intención Por supuesto Como adelante a la mirada Para mi gusto El mejor del partido Ahora viene El equipo de los chancas Otra vez por la derecha López Le quita bien grande Aparece ahora Arrancando con el balón Espinosa Nativa Cinco ligas en paralelo Transmisiones En este 2023 El fútbol femenino Liga 2 Torneo de reservas Futsal Pro Y en señal abierta Por primera vez El día Domingo Binacional Ante Melgar Histórico Para nosotros Por supuesto En ningún lado En Latinoamérica Ocurre eso Un fenómeno Realmente Nativa Hasta rugby Imagínense Miguel Usted estuvo Transmitiendo rugby Y muy pronto Ajedrez Aquí está el servicio Quería recoger El balón Temoche Va Temoche Aquí va Con la pelota El elenco local Todo parece Indicar Que nos vamos A los penales Miguel Gutiérrez Aquí tiene la pelota El conjunto De Luchancas Palomino Temoche Va jugando Palomino Robles 4 a 4 Está el marcador Pelota Sobre la izquierda Chávez Ya estamos Casi casi En 100 mil Personas En redes sociales Impresionante En Facebook Y Youtube Un fenómeno Suscríbanse Rápidamente Suscríbanse Nos vamos a ir A los penales Nativa Deportes En Instagram Denle like Por favor Un dedito Aquí tiene la pelota Temoche Balsán Automotriz Te trae esta súper Promoción Combo Radio Con Bluetooth Más parlante Tan solo 270 Manguitos Contáctanos Al 933 959 662 Y si dices Que vienes Por Cristian Y que Obtendrás Un súper Pero súper De cuenta Claro Aquí le pegan Espinosa Espinosa Queda muy Adolorido ¿Quieres conocer Andahuayla En la ciudad De Los Chancas Hospédate En la mansión Casa Hotel Y disfrute La paz De Nuestros Jardines En el centro Andahuayla Encuéntranos En todas las redes Como la mansión Casa Hotel Reserva Salón 983 668 864 Ahora puedes vivir Partidos más emocionantes Jugando por tu equipo Favorito En cualquier partido De aliados Apuestas total Apuestas deportivas En más de 800 tiendas En todo el Perú Además Miles de juegos Y casinos online Cree, juega y gana En tu tienda más cercana En apustatotal.com O por el chat De tres servicios Al 975 014 644 Apuestas total Para ganar Hay que creer A los fatídicos Penales Mira cómo están La tensión En los hinchas Y los hinchas También Quietito Un minuto más Le pone Un minuto más Nos vamos hasta Los 96 Cambio, cambio Lo cambian a Espinosa Claro, lo cambian a Espinosa Qué mala fortuna Porque Espinosa Porque Espinosa sale lesionado No arranca el partido Ingresa Y lo sacan De esta manera No puede ni apoyar El pie izquierdo Una lástima Espinosa Que tuvo Un buen año Un buen torneo Bueno, va insertito Raúl Tito Raúl Tito ingles Entonces Tito por Espinosa Entonces Va Chávez Para los chancas Robles La tiene Robles Abre por la izquierda Se mete por el centro Ramos Quería López Da la vuelta López Sigue López Viene el centro La deja correr El golero Del conjunto De Alianza Universidad Prieto Saque de meta Empieza la jugada Y regístrala Para subir Al avión del hincha De este apuesto Ahí está Tito Acaba Acaba de almorzar Aquí está Espinosa Un parecido Ángel Vigatoma Sobre todo el perfil Aquí está el saque De Prieto Largo perotazo De Prieto Devuélvete Moche Ahí lateral Uno de Kismet Que favorece Al elenco Visitante Vamos a entrar Uy, ¿qué pasó con Aoki? ¿Qué pasó con Aoki? Se cayó Aoki A ver El árbitro se acerca Le dice Levántese 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 Le dice El chino está dolorido Ahí, ¿no? Sí, claro Claro que el glutio Un golpe Debe ser de rodilla Por supuesto Y bueno Entramos al último minuto De juego Había agregado Un minuto más Salvo que agregue más El árbitro, ¿no? Ahora sí Va a sacar lateral Granda Granda Para lanzamientos De costado 1-1-XB Sacó Granda Mogollón Aquí está recuperando La pelota Robles Quedan 30 segundos Robles Toca para Benítez Se escapa Benítez Nos vamos a ir a los penales Atacando a los chancas Sigue Benítez Benítez Palomino Puede ser Palomino Tira Una patadita de gatito Miren cómo se molesta Juan Carlos Basalara Es que entiende que era La última jugada La última oportunidad Por supuesto Se va el partido Vamos a los penales El partido termina En los 90 3-1 La serie igualada 4-4 Nos vamos a los penales Qué final Infartante Señores Lo que hemos vivido En estos 180 minutos En Huánuco Y en Andahuayla Señores Nos vamos A los fatídicos 11 metros A los penales Para ver Quién es el mejor Para ver El que se equivoca menos Y esto por supuesto Depende De los jugadores Cambios realizados Que obviamente Obedecen A jugadores Que van a estar En esta lista De lanzamiento De penales Señores La responsabilidad En este señor En Sotillo Y en Prieto Quién será mejor Quién será el mejor A taja penales O quién será El más efectivo Desde los 11 metros Usted lo vivirá En Nativa No se muevan No se muevan Por supuesto Porque no tenemos Ni pausa Ni para almorzar Jaime Por supuesto Así que hay que esperar Y obviamente Todo obedece También a un tema Del aspecto físico Porque Cuando pasan Estas situaciones Y todos están En el medio campo Y te toca Y vas caminando Hacia el punto de penal Cada pierna Te pesa 100 kilos Es verdad Eso es verdad Eso lo cuentan Los jugadores Eso lo cuentan Cuando están ahí En la mitad de la cancha Y te toca a ti Y vas caminando Es lo más bravo Vamos a ir al resumen Les parece Para repasar Estos cuatro goles Con que Se Se dieron En este partido Arrancaba así El conjunto De los chancas En unos primeros minutos Muy complicados Para la Alianza Universidad Que Estuvo muy errático Por momentos Sobre todo La defensa Con los centros cruzados Y después Llegaría el primero Ya Prieto Había fallado En un par de salidas Falla también En esta acción Le reclama La defensa Bueno Hay que hacerle Hay que hacer Una autocrítica Acá En una muy mala salida Del 95 Para que aparezca Ramos Que marcó Un doblete El goleador Se puso a uno De Matías Ceng Marcó 19 tantos En el torneo Claro No se cuenta En el choteador De penales Y después Llegaría ahí Nomás el segundo La buena Juan López Para mi gusto El mejor del partido Lo supera Schmidt Y Entre los centrales Tanto en Cámara Como en Barwin Aparece ahí Takeuchi Marcando bien el paso Sigue en contra En posición adelantada Simplemente para empujarla Y poner el 2 a 0 Hasta ahí Hasta ahí Ya igualaba la llave Igualaba la serie Se iban a penales Y así nos íbamos Al descanso Con un 2 a 0 Un equipo que Un poquito soltó el pie Del acelerador Pero que tampoco No tuvo respuesta Del cuadro visitante Hasta que llega esta acción El centro De Guevara Y silencio En Andahuaylas El festejo De Huánuco El buen cabezazo De Pajoy Que no había aparecido En los primeros 68 minutos Le gana A los dos centrales Nada pudo hacer El capitán Sotillo Y el de esa 1 Que ponía Ahí En la liga 1 Hasta que Faltando 12 minutos Le gana La espalda La cámara Y el cabezazo De Ramos Para colocar Idéntico resultado Como en Huánuco Estaba habilitado Bien el árbitro De Occidente Nada pudo hacer Prieto El 3 a 1 Y así Se estaba Concretando Este resultado Para irnos A los penales Después habría Un claro Un claro Gol Que se falla Takeuchi Ante un ingreso De Robles Y señores Vamos a seguir Un pequeño corte Mientras que van armando Los penalistas Y regresamos ¡Gracias! En 1XBet Las posibilidades Nunca terminan Todo esto Con cuotas altas Recibe tu bono De bienvenida Del 100% Hasta 450 soles 1XBet La casa de apuestas Para todos los gustos Amigos de Te Apuesto Llegó el avión del hincha Una super promo Para que acompañes A la selección En estas eliminatorias Con paquetes Todo pagado Para los partidos De visitante ¡Sí! ¡Todo pagado! Cientos de entradas De local Y miles de premios más Participa en la web O en nuestros puntos de venta Y vive tu pasión Con el avión del hincha De Te Apuesto Tu pasión En todo lugar Gana uno de los 10 autos Que tenemos Para nuestros clientes De créditos o ahorros ¡Me gané un auto De Caja Cusco! Este auto run run Te ayudará a cumplir Tus metas Participa en el sorteo Y disfruta tu auto nuevo En compañía de tu familia O amigos Desembolsa tus créditos Paga puntos de tus cuotas E incrementa tus ahorros Para tener más oportunidades De ganar Caja Cusco 35 años tejiendo historias Junto a los emprendedores Del Perú Disculpen por tanto ajuste Apuesta total Apuestas deportivas En más de 800 tiendas En todo el Perú Además Miles de juegos Y casino online Apuesta total Para ganar Hay que creer ¡Gracias! Bueno, volvemos entonces La tanda de penales Se eligió Arco Norte Se eligió entonces Que arranque Para pegarle la pelota A la gente De Alianza Universidad Va al Arco Sotillo Todos de Alianza Universidad A excepción de Cámara Arrodillados Aoki parado Y va Vázquez El primero De Alianza Universidad Doctor Guerrero Muy bien Vázquez Número 11 Primer penal Para Alianza Universidad Expectativa en Huánuco El zurdo Vázquez Frente a Sotillo Ya le hizo un gol así Ojo Primer penal Se lo tiró a la derecha El otro penal A ver si repite Vázquez Tira ¡Fuera! El balón Se fue por arriba Se pierde El primer penal Alianza Universidad Se había tirado A la derecha Sotillo Le había regalado El lado izquierdo No levanta la mirada Y obviamente Se agarran la cabeza Los hinchas Allá en Huánuco Arranca mal El conjunto Huánuqueño Y va López El que mejor jugó En esta llave El 11 Caminando Hasta moviendo los labios Rezando Toma un poquito A Prieto Vamos a ver Si se pone adelante El conjunto local López le va a pegar Primer penal Para Los Chancas Aquí está Prieto Vamos a ver Si Prieto Se reivindica López El fútbol La revanchas Allí va López Le va a pegar De derecha López Gol Gol De Los Chancas López pone Adelante El equipo local 1 a 0 Bueno Con una seguridad Dando pasitos Nada más Levantando siempre La mirada Para la izquierda Prieto Para la derecha López El 1 a 0 Vamos a ver Quién va Por el conjunto Visitante Que es nativa Nos conecta Con la tarde penales Va Cernake El número 38 Atención Huánuco Cernake Va ubicando la pelota Va ubicando la pelota El 38 1 a 0 Están arriba Los Chancas Cernake Respira hondo Va Cernake ¡Gol! 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 De Alianza Universidad Cernake Empata El marcador 1 a 1 Avisado Avisado el penal Pero arriba Es difícil Para un arquero Se agazapa Sotillo Y ahí está Arriba El 1 a 1 Pero Le falta Cerrar la rueda El conjunto De los Chancas Vamos a ver Atención Si se mantiene Igualado Vaques El otro Vaques Que le marcó Ya el tanto El empate Allá en Huánuco Vaques Le va a pegar 1 a 1 Está el marcador Definición por penales ¿Quién ascenderá? Vaques Cierra los ojos Vaques Vaques Tapa Prieto Tapó Prieto 1 a 1 Continúa esto Qué mal pegado Le reclama Vázquez Pero no Para ello están Los jueces de gol ¿No? Claro Y los líneas También Mira cómo festeja En Huánuco Mira cómo festeja Y lo abrazan Al otro Vázquez Que falló el penal Muy avisado Por supuesto Y Prieto Que se convierte En héroe Como reza Casquete No lo pueden Ni ver Uy 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 Cuántos años de vida Se van Va Pajoy Pajoy Número 9 1 a 1 Hasta el marcador Tercer penal Para Alianza Universidad Un penal Errado cada uno Pajoy Atención Pajoy 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 Tira Gol De Alianza Universidad Que pasa adelante En el marcador 2 a 1 El Diablo Pajoy Y festeja Y festeja En la Plaza de Armas De Huánuco 3 a 2 a 1 Perdón Tercer penal De Alianza Universidad Y vamos a ver Si lo chancas Iguala Va el tercero Va Robles Va Robles El zurdo Vamos a ver A dónde la coloca El zurdo Ay Dios mío Ay 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 Muchas veces Abre la pelota Para el lado derecho Del arquero Qué momento Qué momento Para Robles Si uno nomás Está tenso Imagínate Dio cuatro pasitos Robles Pero Nunca lo mira el arquero Cierra los ojos Reza Sus compañeros también Va Robles Robles Tira Gol Gol De los chancas Dos a dos El marcador Tres penales cada uno Un errado por equipo Dos a dos Entonces Se iguala este lanzamiento De penales Quedan dos por equipo Y vamos a ver Ibargüen Aquí está Ibargüen Lo mira fijamente El arquero Ibargüen Remata La pelota De acá el travesaño Y se pierde el tanto El conjunto Guanuqueño Se da al otro lado Sotillo Le pega muy abajo Fuerte Ibargüen Va a ser Ibargüen A consolarlo Regresa el colombiano Ahí está la retiración De la jugada No le da mucho el pie Por supuesto Le pega abajo No mira la pelota Pero le pega Muy muy abajo Fuerte Aprieta los dientes Paul Comín Vamos a ver Si es que O pasa adelante Los chancas O se sigue igualada La llave Benítez Va a pegarle Benítez Dos a dos Está el marcador Atención Trujillo Va el trujillano Benítez Silencio total En el estadio Miren a Sotillo De rodillas Rezando Un costadito Va a venir la orden Va colocando Benítez Hay viento Mucho viento allá Siete pasos Es el número Que lleva en la espalda No lo quiere Benítez Uy se va Benítez 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 Tira Y tapa Prieto Tapo Prieto Dos a dos El marcador El penúltimo penal Es el penúltimo Es el penal Psicológico Porque entramos ya Al último penal Cada uno Y ahora El turno Para UDH ¿Quién va? Qué tensión Señores Va Tito Tito Le va a pegar Tito Y Alegría En la Plaza de Armas De Huánuco Reza Pajoy Tito Aquí va el número 13 Quinto penal Para Alianza Universidad Tito Toma distancia Tito Tapo Sotillo Tapo Sotillo Tapo Sotillo Señores El plato Está servido Bueno No lo pueden creer Vamos a ver Qué pasa En este último penal Si es que es el último Si lo mete Los chancas Es el nuevo inquilino En la Liga 1 Si no Van a la muerte súbita Como aprieta los ojos Machinito Se vuelve a Oki No lo puede creer Y va a quién El goleador Ramos Va Ramos Va a ubicar Ramos En sus pies Está el ascenso Ramos Quinto penal Para el equipo De los chancas Allí va Ramos En el borde del área Espera Ramos Todo anda guaylas Cruza los dedos Ramos Allí va Bienvenido A la Liga 1 Los chancas Gol 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 Apuesta total Para ganar Hay que creer En definición Por penales Los chancas Gana Y suben A primera división Los chancas De Juan Carlos Va a salar La alegría De la gente El abrazo De la hinchada Por primera vez Los chancas Jugan a la Liga 1 Bettson 2024 Ramos El goleador Gol Bueno Más dramático No pudo ser Esta definición Dos dignos rivales Cualquiera de los dos Pudo ser Los chancas Que fue más efectivo En el lanzamiento De penales Que siempre sabemos Que es una ruleta rusa Que siempre sabemos Que hay muchos factores Que influyen En este tipo De lanzamientos El aspecto mental El aspecto físico ¿No? La resolución Para definir Y apareció siempre El goleador El hombre Que estuvo siempre En la foto Como Ramos En un año difícil De inicio Para él Con Deportivo Municipal Donde no tuvo espacio La separación Carnal De su padre Que del cielo Por supuesto Lo debe estar iluminando Y aparece Ramos El goleador El momento Mejor elegido Para él El tanto Por supuesto Y el agradecimiento Y el agradecimiento A los hinchas Gracias Gracias a estos dos clubes Ordenados Que tienen que ser ejemplo Para muchos Que están en la Liga 1 Que no lo están demostrando Y que definitivamente Tenemos que tener Varios chancas Varios alianzas universidad Para que Sigan enriqueciendo El fútbol Muchas cosas Cosas por corregir Claro está Pero ahí está La acción de juego Le pegó Como debe pegarse En medio Potente Asegurando la pelota Como tiene que ser En esta clase De definiciones Y el festejo Del conjunto Local En un partido Donde La única diferencia Fue un gol El gol de Ramos Porque en Juan Luco Mandó alianzas universidad 3 a 1 Y acá también Mandó el local 3 a 1 Una llave Muy Muy cerrada En realidad Y mérito Sobre todo Para el cuadro visitante Que sabía que definía En una cancha Muy complicada Y ahí por supuesto El abrazo De Juan Carlos Basalar Que una vez más Se le da La oportunidad De estar En la Liga 1 Y si me permiten Que se respeten Los procesos Que se respeten Los proyectos Cuando siempre Hay escaramuzas Siempre hay que saber Perder ¿No? Hay que perder Hablemos Eh Perder sin rencor ¿No? Que es lo más importante Y obviamente Y obviamente Ramos Tratando De Obviamente Ir Ir De rodillas ¿No? Para Obviamente Cumplir con alguna Alguna plegaria ¿No? Alguna promesa Hecha El delantero Ramos Nativa De esta manera Ha cumplido Con todos Los hinchas De la Liga 2 Y lo habíamos señalado Siempre agradeciendo A todos los auspiciadores Que confiaron en nosotros ¿No? A todos Ninguno en especial A todos En especial Por haber pensado Desde el primer partido Y en el último Con nosotros A un canal Que apostó Con deportes En formación Como el futsal Como el futbol playa ¿No? Con Eh Hablemos Un fútbol En crecimiento Como la Liga Femenina Y que apostamos Inclusive hasta El fútbol De las selecciones Como lo es Este fin de semana Y el día martes ¿No? También por supuesto Agradeciendo a todos A todos Los auspiciadores Sobre todo A los lugareños Como el Perolito Como a Purimeña La mansión Casa Hotel A Moles Alba A todos ellos Gracias A todos los que hicieron posible También esta transmisión A los Ya lo mencionamos Para También los compañeros Que han estado Desde La ciudad de Andahuaylas ¿No? Con Eh Vilcatoma Con Ibaruen Y todo Todo el equipo De trabajo técnico Y profesional A toda la gente Acá en Lima También comandados Por Cristian Ñique ¿No? Con Diego Falla Con Maciel Salazar Con todos Con todos Los que inclusive No están ahora Pero contribuieron En cada transmisión De Nativa Los conecta Hicimos un esfuerzo Seguiremos haciendo Seguiremos mejorando Porque seguramente Hay errores Es normal Es natural Sobre todo Cuando un canal Apuesta Por cinco ligas En simultáneo Y si colocamos Y si colocamos Los torneos De la FEDUD De la Federación Deportiva Universitaria Las transmisiones De Radby Y todas las transmisiones Que puedan haber Obviamente en complemento Con las del fútbol Eso nos da Por supuesto Tener Una buena Camiseta puesta Y que estamos En condiciones De perder En cualquier Liga De televisión Gracias A todos ustedes Gracias también A todos Los que forman Parte De la parte Administrativa La cabeza Con Emiguel Castillo Con Rosana Orrutia También Y esto es el fútbol La alegría Las lágrimas De felicidad De Takeuchi Que fue también Fundamental Para conseguir Esta hazaña De jugar Por primera vez En la Liga 1 Vexo 2024 Gracias A todos Gracias a Ayacobamba Gracias a San Martín Gracias a Comerciantes Fútbol Club Gracias a Santos A todos Porque también Le dieron vida A esta Liga 2 Que va a tener También a nuevos inquilinos ¿No? Esperando lo que pase Este fin de semana Y que por supuesto A través de Nativa Usted verá Y seguirá viendo La emoción De la Liga 2 La intimidad De los ganadores De esta fase 3 De la Liga 2 1XB ¿No? Los ganadores De esta Liga Y el resto No sé si logramos escuchar No sé si logramos escuchar Y el resto De la Liga 2 Y el resto De esta Liga 2 Y el resto De esta Liga 2 Bueno, ahí estaban entonces los festejos, recordando, señores, que seguimos en compromiso con ustedes porque mañana, desde las 11 de la mañana, partió Amistoso Internacional Femenino ante las escuadras o las selecciones de Ecuador y Perú. El día lunes, atención, clásico de reservas, a partir de las 10 y 30 de la mañana en Campo Marú, Universitario Alianza Lima. El día martes, la primera gran final del Futsal Pro a las 8 de la noche entre el conjunto de Pantahualon y Universitario de Deportes. Por supuesto, el día domingo, la Liga 1 a las 3 de la tarde, Binacional frente a Melgar por señal abierta, gratis, sí, señores, gratis, el fútbol peruano y, como siempre, Nativa Deportes, el lunes, miércoles y viernes con toda la información de la contención nacional. Por supuesto, SporanFu también el día miércoles, todo lo que está sucediendo los panamericanos y toda la información que tiene que ver con el plano local. El dron, el dron viajero, que por supuesto fue parte de la experiencia de cada uno de ustedes para conocer un poquito más, un poquito más del interior del país, de cómo se vive, de las costumbres, de sus ríos, de sus cerros, de sus catedrales, sus parroquias, sus plazas de armas. A toda la gente que nos ha seguido en redes sociales, que siguen, por supuesto, conectados. Ahí está Juan Carlos Basalar, un saludo para su hijo, para Alonso, que debe estar también, por supuesto, en sintonía. Muy contento, Alonso y toda la familia de Popular Juanca, que reiteramos, reiteramos que continúe. Ahí está el rosario morado, no solamente por el color de la camiseta, sino por el mes morado. Y enseñándole, mía Camila, ¿no? Mía Camila, por supuesto. A Itajuanca, que alegría verlo así. Y también felicitar a Paul Comín, que hizo un gran trabajo con Alianza Universidad. Va a quedar en cada uno de ellos, si se hizo un buen trabajo, si se plantearon bien las cosas. Lo cierto es que hay que apostar por el técnico peruano, que es lo más importante, ¿no? El 99% de técnicos fueron peruanos en la Liga 2. Y no tenemos nada contra los extranjeros, nada, señores, porque de los buenos hay que aprender. Pero si tenemos buenos en el plano local, hay que darles sus espacios. Hay que respetarlos, porque también ellos estudian. Ellos queman pestañas, queman cejas para poder, hablemos, estudiar y ser mejores, ¿no? Y esto lo están logrando a los técnicos nacionales, que sería encantador ver a más técnicos nacionales. Nunca hablamos de este campeonato, y acá está. ¡Pum arriba, chanca! Un saludo para toda mi gente de Bocupe, Bocupe, de Chiclayo. Gracias, familia. A mi familia, Piura de la Pilca. A mis padres también de cara de su gana. Bueno, mucha gente de La Payeque, por supuesto, festejando este ascenso por primera vez a la Liga 1. Se les va a entregar, por supuesto, un plato recordatorio por el ascenso obtenido, junto a Comerciantes Unidos, dos equipos de altura. Se suman más equipos de altura a la Liga 1 el próximo año, por consiguiente, va a ser durísimo. Durísimo, en realidad, sobre todo para los pocos equipos del llano que están quedando, ¿no? Para Alianza, para la U, para Cristal. Vamos a ver cómo se resuelve en esta última fecha el torneo con el tema de los descensos. Sabemos que Cantolao ya está descendido, pero vamos a ver si es que, si hablemos, ratifican los demás descensos, pero va a ser una Liga durísima, en realidad. Si es dura ahora, ¿cómo será? Y no olvidar que la Liga 2 también es durísima, porque van a ascender de Coma Perú cuatro equipos, y también son equipos de altura que están apuntando a ser los mejores, ¿no? Equipos de Cerro de Pasco, equipos, por supuesto, de Ayacucho también, que pueden estar... Y ahí está, el festejo, entonces. Bienvenidos los chancas que jugarán por primera vez la Liga 1X Vexón 20-24. A este club, perteneciente al departamento de Apurima, fundado el 30 de agosto de 1989, como Club Cultural Santa Rosa, que hemos tenido oportunidad, inclusive, de hacer la cobertura como Santa Rosa, pero que cambió en el 2021, el 19 de agosto, ¿no? Con las siglas C y C, inclusive, en honor a Clodoaldo Inigo Condori, su presidente del club natural de Apurima, y que, por supuesto, falleció, y en memoria a él, se le da este nombre de los chancas C y C, ¿no? Participando desde 2015 en la Copa Perú. Bienvenido, entonces, los chancas, que jugarán, reiteramos, por primera vez, la Liga 1 Vexón 20-24. Bueno, ahí está la Vuelta Olímpica tradicional. Festejando con los suyos, nadie se mueve, ni en los cerros se mueven los hinchas. Merecido día no laborable para que festejen uno, dos, tres días, pero ojo, ojo, mañana hay que continuar y hay que trabajar mucho más, señor directivo de chancas, porque la Liga 1 es otra cosa, hay mucho más exigencias, ¿no? Partiendo desde una mejor logística, partiendo de un mejor estadio también, por supuesto, ¿no? Bueno, y los saludos también, por supuesto. La gente escribe, mucha gente escribe, ¿no? Como por ejemplo, Cristian Manuel Rodríguez, gracias, Natia, por llevar a nuestros hogares fútbol, ¿no? Al Perú y al mundo, ¿no? En todo este año 2023, esperamos que repitan el plato en el 20-24. Sí, señores, tenemos ese compromiso con todos ustedes, ¿no? Y veníamos señalando las exigencias de una Liga 1, ¿no? No voy a tocar el plantel porque es un tema sensible, por supuesto, cada uno sabrá, si es un buen trabajo, pero eso depende de la directiva, pero sí hay que reforzar de todas maneras a un plantel, ¿no es cierto? Hay que reforzar, hay que cambiar el chip, ¿no? Porque ya no es una especie de espíritu amateur, ya es una ley profesional, ¿no? Hay que reforzar muchas cosas, hay que saber rodearse de gente que sabe de fútbol, no hay que, hablemos, escuchar mucho, porque hay mucha gente que se va a acercar al oído, ¿no? A vender un poquito pajaritos, no, señores, hay que escuchar a la gente que sabe, para que no sean equipos ascensoristas, que han luchado todo este año y que el próximo año descienda, que muchas veces ha pasado y sigue pasando, ¿no? Un consejo, un consejo, apuntar a mantenerse en el 2024, sin marearse en ir a un torneo internacional, aprender y en el 2025, señores, apuntar a cosas grandes, eso es lo importante, que la empresa privada también entienda que el fútbol es un fenómeno social, que el fútbol aleja de muchas taras, aleja de muchos males de la sociedad, una sociedad tan golpeada como nuestro país, una sociedad tan golpeada como Apurima. Y el próximo año tenemos el compromiso, por supuesto, de seguir adelante, 18 equipos en la Liga 2 y seguiremos hasta el 2028, escuchemos. Es un ascenso, estábamos 3 a 1 abajo y lo fuimos en batería y ganamos en penales. Gloria a Dios, gloria, porque esto es gracias a él. Chancas es de primera, ¡vamos! Bueno, ahí estaba López, por supuesto, lo vemos también a Vázquez, a Casquete, que se quiere llevar la pelota. Lindo, lindo campeonato, mi primer ascenso. He trabajado mucho para esto, he soñado desde que llegué acá a mitad de año, se me dieron las cosas, tuve que aportar con goles al equipo, lo único que tenía que hacer, se me dieron las cosas en esta final y estoy muy agradecido a este triunfo. Se lo di con mi viejito que está en el cielo, que lamentablemente no puede ver, pero me imagino y sé que está orgulloso de mí y para toda mi familia que está en Trujillo. Gracias. Ahí está el segundo goleador, la familia de Chancas, con Juan Carlos Basalar, y si el próximo año los Chancas arranca perdiendo, el segundo partido perdiendo, el tercero perdiendo, señores, sigan con el técnico, sigan con el técnico, porque a veces tampoco el problema no es entrenador, hay que hacer también siempre un espacio de acto de contrición, de autocrítica, por supuesto, para poder, hablemos, hablemos, replantear muchas cosas. Reiteramos, no es fácil la Liga 1. Bien, muy emocionado. Contento porque hemos luchado, hemos luchado mucho para el ascenso. Tuvimos un traspié en algún momento, pero los golpes te enseñan. Nosotros supimos, supimos reponernos bien durante el torneo, pero lo importante es que este grupo ha creído en nosotros, en el trabajo de nosotros, y eso es lo más importante. Hoy se vio reflejado el triunfo por penales, pero hay que respetar mucho al rival. El rival se la jugó todo, pero hoy la localidad creo que también se hizo fuerte con la hinchada, creo que se lo merece. No quiero dejar pasar, la verdad, esta emoción sin agradecer a mi familia, a mi hija que nació este año, a mis padres que me deben estar viendo, y bueno, a toda esta hinchada, que esta hinchada se lo merece. Después de muchísimos años que han venido bregando y bregando para poder llegar al ascenso y tener la Liga 1 acá, en Andahuaylas. Agradecer también, no olvidarme, por darme la oportunidad de estar acá a la familia Iñigo. Ellos han sido muy importantes dentro de mi carrera, creyeron en mí, estuve con ellos y me volvieron a llamar. Creo que el objetivo fue ese siempre de estar en Liga 1 y lo hemos logrado. Ahora, a celebrar, no queda otra a celebrar. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces, lo hizo con Pacífico, cuando se llamaba Segunda División en el 2012, lo hizo con Pirata, Molino el Pirata en el 2018, con Carlos Stein en el 2019 y con ADT Tarma en el 2021, un técnico especialista en poner a equipos en la órbita profesional. Señores, los chancas jugarán por primera vez la Liga 1 de Pablo Bexson 2024. Felicitaciones a todos los que conforman este club, desde el arquero hasta el utilero, desde el masajista hasta el presidente y todos los hinchas, por supuesto, a las familias también que invisiblemente hacen un trabajo importante con los futbolistas. Con esta imagen, señores, de alegría y festejo, ponemos punto final a esta transmisión, dejamos la Liga 2 y el saludo, por supuesto, también a Malú Ramírez que está en sintonía, compañera nuestra. Y mañana, no se olviden, fútbol femenino desde las 11 de la mañana, Ecuador-Perú por Nativa nos conecta. nos vemos, cuídense bastante, bonito fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para todos los gustos.